Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servidores que juegan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a paltura. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Tatiana Luciano, de Uruguay, Departamento de Colonia. Primero que nada, felicitarlos por el programa. Me encanta. Lo escucho todas las noches mientras espero a mi mamá en el trabajo. Y bueno, mis historias son muy breves. Recuerdo que cuando era chiquita estaba durmiendo en la cama de mis papás y sentí que alguien me tapaba y después que me tocaba los pies. Y miré y no había nadie. Yo pensé que era mi mamá. Entonces al otro día le pregunté y me dijo, no, yo nunca fui a la habitación. Fuimos después cuando nos acostamos. Pero cuando vos me decís, nosotros estábamos mirando televisión en el cuarto. Nunca supe quién había sido o qué había sido. Y después me pasó, esto me pasó cuando tenía 18 años por ahí. En la casa de mis abuelos que estaba durmiendo. Me desperté y vi la figura de un niño mirándome a los pies de la cama. Los volví a cerrar y abrí los ojos, prendí la luz y ya no estaba. Y no estaba soñando porque me acuerdo perfectamente que fue real. No era parte del sueño. Yo me desperté, lo vi, cerré los ojos y prendí la luz y no había más nada. Bueno, quería compartir eso con ustedes y me encanta el programa. Sigan así, un saludo muy grande desde Uruguay. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, soy de Berazategui. Mirá, yo una vez venía de noche en el colectivo de trabajar, ¿no? Venía y resulta que ese colectivo siempre viene casi todos los asientos ocupados, a pesar de que es de noche. Entonces me siento en un lugar al lado de una viejita que estaba del lado de la ventanilla. Ella, yo me siento al lado del pasillo. Y me pongo a ver el celular, como para pasar el viaje. Y del celular se ve cuando miro para la ventanilla, la viejita no estaba más. Sentada al lado mío. Fue tal el susto que me pegué, que me caí en el pasillo de la espantada que pegué. Y empecé a preguntarle a la gente, ¿dónde está la viejita que estaba acá? Y la gente me decía, no, no, si te sentaste sola, no había ninguna viejita. O sea que yo sola la vi. El susto que me pegué, no tomo más ese colectivo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Rodrigo, soy de San Martín. Bueno, la historia pasó así. Nosotros éramos chicos y falleció una hermana mía, era bebé. Y un día mi mamá nos había hecho de comer arroz con pollo. Y mi hermano era una persona que para comer le hizo un hinchastre bárbaro en la mesa. Cuando mi mamá nos baña y nos lava a los tres para llevarnos a las camas, cuando vuelve le ve a mi hermana comiendo arroz de todo lo que había desparramado mi hermano. Entonces mi mamá le dice, hija, viniste a ver a mamá. Entonces mi hermana se baja de la mesa, como un bebé, por decirlo así, con una patita, la otra patita se baja al piso. Y cuando mi mamá se acerca a abrazarla, se hizo una luz y desapareció. Muy buena la radio, hasta luego. Hola, soy Emilce Gabriela Jerez. Oficial de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Presto servicio en Tigre. El mes pasado, un jueves por la noche, realizando una adicional, recorriendo parte de la zona de Pacheco. Veintitrés horas nos dio señal el inspector municipal, que sería el chofer. Comenzamos a buscar dónde comprar algo para comer. A esa hora, no encontrábamos nada abierto. Dos AM, dimos con un resto bar y pool, conocido como el trébol. Nos ofrecen una pizza, no nos digamos por qué, teníamos un hambre fatal. A los 30 minutos, fuimos a buscar la comida y nos dirigimos a buscar una covacha donde pudiéramos cenar tranquilos. Dimos con una calle cortada, cerrado alrededor con medianera y plantas. Como es de costumbre, me quedé sentada dentro del móvil. Me serví una porción. Bajó el compañero, agarré una pizza y comenzamos a cenar. No terminamos la primera porción y escucho un golpe arriba del techo del móvil. Y en eso le digo, che, se nos cayó la antena. Pero no puede ser si estamos quietos, me dice mi compañero. Me mira y me hace un gesto, como preguntándome, ¿qué decís? De repente, escucho una voz que me dice, ¿qué hacen acá? Váyanse. Y es que yo me quedé callada, sin palabras. A él le cambió la cara, pero no expresó nada. Miraba como hacia todos lados, buscando a alguien que nos hablaba. No sabíamos de dónde venía la voz. En un momento, él mira hacia arriba del móvil. Tira la porción de pizza. Ella se sube, levanta las ventanillas, traba las puertas y nos fuimos. Venía temblando. Cara de susto. Al amanecer eso de las 7 de la mañana, me pregunta si quería que le cuente. Y le dije que sí. Me contó que cuando él estaba comiendo afuera, escucho que le hablaron dos veces. Que en la primera no pudo escuchar con claridad, porque yo justo le estaba diciendo lo de la antena. Pero en la segunda vez, escuchó esa voz que dijo, ¿qué hacen acá? Váyanse. Me dice que era una persona de aspecto masculino, sentado en cuclillas, todo oscuro, rostro deformado. Días después, noches seguidas, me manda un mensaje vía WhatsApp, diciéndome que sus amigos se asustaron. Que realmente lo habían visto también. Al tiempo, supe que era de religión umbanda. Y que eso se le presentó a él, pero era algo que lo protege. Después de ese jueves, un sábado, empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. La niñera me mandaba mensajes contándome que mi hija de tres años le decía, él está enojado con vos. Y apuntaba hacia otro lugar. Realmente eso pasó varias veces. Un lunes 2 a.m. la niñera me llama asustada que vi a una mujer abrazada a mi hija. Pelo largo, negro, vestido blanco, sucio, piel blanca. Varias noches sucedieron diferentes cosas. Pero bueno, yo tengo mi fe. Y también las oraciones de los pastores de la iglesia cristiana a la que me congrego. Saludos Héctor, los escucho siempre. Hola Héctor Rossi, buenas noches. Nos escuchamos siempre y nada, quería contar mi historia. Tengo muchas, pero bueno, hoy elijo esta y quería contarla. Sé que tengo que mandar el título, pero bueno, voy a pasar a contarla y después si me quieren llamar la cuento. Era así, me levantaba todos los días, me despertaba a las 5 de la mañana para tomar un café junto con mi marido que iba a trabajar. Aquel día había platos sobre la mesa que habíamos dejado de la noche anterior. Tomamos el café, él se va a trabajar y yo me quedo sola. Resulta que me acuesto a dormir y empiezo a escuchar ruido de platos cubiertos que se mueven, que caminan, que caminan y golpean el piso. A todo esto me doy vuelta y me tapo hasta la cabeza del miedo, no sabía qué hacer. Así que nada, en eso que me tapo la cabeza y trato de dormir, escucho que aquello que estaba ahí caminando en la cocina, había un pasillo hasta llegar a la habitación. Siento que viene caminando eso. Pasa la puerta y yo empiezo a clamar a Dios, que Dios me libre de aquello y bueno, aquello me abraza fuerte, me abraza y me deja sin movilidad. Después yo me quedo dormida y bueno, esa es una de las cosas paranormales que me pasó. Muchas gracias, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Guido de Gonzalcatán. Gracias por pasar la historia que pasé ayer. Bueno, esta historia que voy a contar no es una historia, es lo que nos pasó en realidad. Esto me pasó a mí en la casa de mi tía. Nosotros teníamos el baño afuera. Había un baño adentro pero no estaban en condiciones para usarlo todavía porque lo estaban haciendo las modificaciones y esas cosas. Pero como nosotros sabíamos que pasaban cosas paranormales tratábamos de evitar de ir a la noche al baño o evitar despertarse si en la noche porque si vos te despertabas en la noche o sea a la madrugada algo te iba a pasar. Era fija que algo te pasaba. Entonces tratábamos de ir antes de dormir ir al baño o tomar agua o lo que fuese. Bueno, de casualidad no sé qué hora eran las 6 y 2 2 de la mañana a la 1 a las 4 no te sabría decir pero estaban todos dormidos ya y era de madrugada. Traté de aguantar lo más posible quise ir al baño que estaban ahí reparando pero no directamente no se podía y si me escuchaban que estaba haciendo pis ahí en el baño me mataban. Bueno, entonces dije bueno, enciendo todas las luces y no entro al baño que está afuera sino que empiezo a hacer pis al costado del baño sino afuera y de miedo empiezo a mirar para todos lados bueno, listo empiezo a hacer pis y yo estaba pendiente del lado del vecino que estaba todo oscuro había un árbol enorme que entraba un poco para el terreno de nosotros yo miraba ahí con miedo porque era la parte más oscura que había bueno, termino de hacer pis y cuando me doy vuelta escucho que algo salta del árbol pero se escuchó como alguien saltó del árbol y así como miro para atrás no veo a nadie no veo a nadie y lo primero que hago es darme la vuelta y correr cuando corro siento que alguien me agarra y me estira para atrás caigo en el piso miro para ver quién fue quién me agarró quién me tiró primero pensé que era una persona pero no había nadie no había nadie era increíble no me salía la voz para gritar nada, nada estaban todos dormidos fue una locura entonces me levanto corro otra vez me vuelvo a caer ahí me caí solo lo admito ahí me caí solo cuando vuelvo a tratar de tomar velocidad me vuelven a tirar me vuelven a tirar entonces yo agarro me levanto no corro no miro para atrás y digo así por dentro porque la voz no me salía digo por favor Dios ayudame y cuando digo eso de un salto llegué casi cerca de la puerta de un salto despertarse así en la noche porque si vos te despertabas en la noche o sea a la madrugada algo te iba a pasar era fija que algo te pasaba entonces tratábamos de ir antes de dormir ir al baño o tomar agua o lo que fuese bueno de casualidad no sé qué hora eran las 6 y 2 2 de la mañana a la 1 a las 4 no te sabría decir pero estaban todos dormidos ya y era de madrugada traté de aguantar lo más posible quise ir al baño que estaban ahí reparando pero no directamente no se podía y si me escuchaban que estaba haciendo pis ahí en el baño me mataban bueno entonces dije bueno enciendo todas las luces y no entro al baño que está afuera sino que empiezo a hacer pis al costado del baño sino afuera y de miedo empiezo a mirar para todos lados bueno listo empiezo a hacer pis y yo estaba pendiente del lado del vecino que estaba todo oscuro había un árbol enorme que entraba un poco para el terreno de nosotros yo miraba ahí con miedo porque era la parte más oscura que había bueno termino de hacer pis y cuando me doy vuelta escucho que algo salta del árbol pero se escuchó como alguien saltó del árbol y así como miro para atrás no veo a nadie no veo a nadie y lo primero que hago es darme la vuelta y correr cuando corro siento que alguien me agarra y me estira para atrás caigo en el piso miro para ver quién fue quién me agarró quién me tiró primero pensé que era una persona pero no había nadie no había nadie era increíble no me salía la voz para gritar nada nada estaban todos dormidos fue una locura entonces me levanto corro otra vez me vuelvo a caer ahí me caí solo lo admito ahí me caí solo cuando vuelvo a tratar de tomar velocidad me vuelven a tirar me vuelven a tirar entonces yo agarro me levanto no corro no miro para atrás y digo así por dentro porque la voz no me salía digo por favor Dios ayudame y cuando digo eso de un salto llegué casi cerca de la puerta de un salto y ahí como pude saltar entré para adentro cerré la puerta con toda mi fuerza que encima eran las puertas esas de chapas que hacía un ruido y no sé por qué pero lo cerré tan fuerte que nadie nadie lo escuchó nadie se levantó a ver qué pasaba era como raro pero bueno obvio que lloré todo porque no no lo podía creer no podía entender y fui me acosté y me dormí bueno espero que les haya gustado esta historia paranormal y si puedo mañana les cuento otra que tengo un montón para contarles de lo que nos pasó hola cómo estás Héctor mi nombre es Carlos a mí a eso me pasa que estoy hablando de una persona y él me dice sin que yo me dé cuenta que se me ponen los ojos blancos y quien me habla y yo me respondo no sé por qué como que estoy escuchando pero no no la estoy viendo hasta el día hoy tampoco sé por qué por qué me pasa mi viejo hola Héctor soy Emiliano trabajo en Seamse hoy estaban hablando del espíritu de Gustavo Cerati hay un caso parecido en la casa antigua de Leo Mattioli lo vi en YouTube también tengo un caso para contar que me pasó en el trabajo saludos a propósito de Leo hemos tenido algún informe que dicen que él está en su casa de la costa nos ha llegado material que se escuchan sus letras sus canciones y se escucha movimiento en la casa de Leo Mattioli de la costa a propósito de ese mensaje un abrazo a todos ya que estamos que están escuchando en este momento y gracias por estar del otro lado ¿Cómo va Héctor? Buenas noches mi nombre es Esteban Vera soy de Villa Mercedes San Luis en estos momentos me encuentro descargando acá en la Coca-Cola soy camionero quería contarte mi historia yo tuve una historia por allá por el año 2014-2015 cuando yo tenía 17 18 años yo me encontraba en un parque natural llamado del Chorro San Ignacio me encontraba un 30 de diciembre íbamos a pasar 31 y primero ahí con mi familia y gente amiga de la familia pasamos todo el 31 muy lindo acostamos a dormir yo por ahí tipo 4 4 y media 5 de la mañana me empiezo a despertar me despierto y empiezo a caminar afuera de la carpa quería ir al baño me quedaba más o menos como a 100 150 metros el baño de la carpa tenía que cruzar una canchita de fútbol y había un alambrado donde había mucho monte del otro lado era como si fuese un campo que no pertenecía a lo que era el parque natural y había mucho mucho monte muchos árboles a lo que empiezo a ver una mancha blanca una mancha blanca que se me iba acercando se me iba acercando y era como que a mí me había hipnotizado me había generado intriga era como un imán que yo me quería y quería ver qué era qué es lo que era a lo que me voy acercando me voy acercando y a medida que me voy acercando me acerco a un árbol me apoyo en ese árbol estaba a 2 metros del alambrado hacia el otro lado la mancha para al mismo tiempo que paro yo y cuando me empieza a generar miedo empiezo a asustarme me tocan de atraer a mi hermano a lo que yo voy le pregunto ¿viste lo que estaba viendo? ¿viste esa mancha blanca? te digo mancha blanca porque nunca le encontré forma jamás le encontré forma era algo blanco que yo veía que se acercaba y en sí tenía un movimiento raro que se movía que era lo que se ve que me hipnotizaba al otro día yo le pregunto a mi hermano ¿vos viste esa mancha blanca que yo estaba viendo? le dice no, no yo te fui a buscar porque yo te veía que te ibas por al alambrado ibas por al alambrado y yo te llamaba te llamaba pero no me escuchaba no me escuchaba y bueno fui a buscarte así que eso es lo que me pasó nunca supe qué es lo que era ni qué significado tampoco nunca lo busqué ni nada así que bueno esa es mi historia lo que yo tuve así que bueno bueno Héctor buenas noches muy buena radio te sigo escuchando y bueno saludos Esteban Vera de Villa Mercedes San Luis Hola Héctor buenas noches mi nombre es Matías de Ciudad de Yerneda bueno quería comentarte he tenido varios episodios paranormales creo que soy sensible a lo que me ocurra empezó a pasar más que cuando falleció mi abuela cuando yo tenía 14 años nunca tuve miedo te cuento una experiencia entre tantas yo era joven trabajaba de remisero en los fines de semana elaboramos mucho con los boliches y lo que es la zona de Quilmes y el que conoce la zona bueno lo más rápido era ir por el acceso sudeste pero bueno en la bajada de lo que era Bernada en ese momento era muy peligroso ya se agarraron por la avenida Mitre cuestión cuando volvía de un boliche de Quilmes a la altura de Villa Domínico bueno noté una presencia en la asiento trasera yo volvía solo yo había dejado al pasajero y vi una presencia siento una presencia y por el espejo retrovisor no se veía la parte de atrás o sea se veía que había algo atrás mi corazón empezó a latir te digo la verdad me asusté me cagué las patas todo no quería mirar hasta que bueno tomé coraje miré por el espejo y volví a ver por atrás no me podía asojar de esa sensación hasta que llegué bueno a la base de la remisería donde trabajaba y bueno casualidad que otro viaje a la misma boliche de zona de Quilmes ahí no quise pasar por el mismo lugar tomé el acero subeste y a la vuelta iba a ser lo mismo estaba todavía muy consternado por lo que me había pasado pero bueno decidí tener coraje y seguí por Avenida Mitre que era bueno algo iluminado sabiendo lo que me había pasado hacía un ratito y cuando voy llegando al lugar donde me había pasado eso que era justo en el parque domínico empecé a ver a lo lejos ambulancias patrulleros algo raro mucho tumulto policía mucha bueno me detengo porque todo el tráfico se detenía bueno cuestión que justo la mano que iba para Quilmes por la que yo tenía que venir volver al viaje ese a Quilmes había un auto había chocado un semáforo bueno cuestión que hubo una persecución policial y bueno una bala perdida le dio la cabeza a un conductor que venía bueno perdió la vida y chocó así que bueno yo creo que lo que me pasó fue cuidarme para que yo no pase por ahí más o menos en esa hora donde pasó la tragedia bueno la radio está buenísima un abrazo a todos y a toda la audiencia también hola Héctor ¿cómo te va? mi nombre es Oscar yo ya te he mandado un mensaje y he hablado con ustedes y he hablado varias veces te escucho desde el 2013 y vos decís de llevar la tabla huija al estudio no te olvides algo que pasó en el estudio no me acuerdo muy bien pero que quedó un espíritu dando vueltas por ahí acordate acordate se me muere 2013 y yo te escucho de 2013 pero sé que algo de eso había pasado no te aconsejo a mi forma me parece que no está bien llevar la tabla huija no es un juego y no hay que hacerlo te mando un abrazo gracias por escucharnos hola Héctor y Mona que lindo escucharlos no tengo ninguna historia pero quería decirles lo bien que me hacen una noche sector te escuchamos con mis viejos de camino a casa saludos desde Aldo Bonsi hola Héctor soy Noelia desde General Rodríguez estoy trabajando escuchando podcast para la normal gracias por acompañarme trabajo y salud para ustedes besos hola Héctor soy Luis de Cleo te escucho todas las noches el programa está muy bueno empezó a seguirlo hace un mes lo enganché de casualidad en la radio y desde entonces te sigo un abrazo y en algún momento te cuento mi historia chau chau gracias chau chau nueve de la noche con veintidós minutos en la República Argentina llueve en la ciudad de Buenos Aires y estamos en vivo feliz día de la patria veinticinco de mayo paranormal desde ahora y hasta la medianoche muchas historias una historia atrás de otra como a vos te gusta como a nosotros también nos gusta y si querés hablar en vivo conmigo esta noche de jueves ya podés marcar el directo de la radio cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cero once cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro desde cualquier lugar del país llamanos contanos de que va tu historia te llamamos nosotros a vos y te ponemos al aire cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro abrimos el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia envíala once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres graba tu audio un par de minutos relatanos tu experiencia envíala y sale al aire once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres por eso podes escribir tu historia paranormal a ese whatsapp o a nuestro correo electrónico que es trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com estoy en vivo en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok sumate al vivo ahora arroba héctor locutor ok empezá a seguirme en instagram sumate a este vivo comenta si no me seguís todavía una vez que me sigas en arroba héctor locutor que hay para que te llegue un aviso cada vez que subo un nuevo video un nuevo reel o cada vez que abro un vivo como ahora en este super feriado de veinticinco de mayo que estamos en vivo con vos como siempre como siempre solo que lo cobramos más nosotros y bueno cosas como son hace un rato cuando venía para la radio recibí un mensaje de silvi que es una oyente de la pop que salió al aire hace un par de semanas y nos relató una historia con Pancho Sierra ¿se acuerdan? hay otra mujer que salió al aire en estos días que hacía referencia a silvi ¿vos te acordás Macá? vení vení a ver para porque lo quiero decir al aire porque la verdad que no les vamos a mentir postas llegan yo qué sé 300 entre mensajes este contactos telefónicos y todo por semana mil personas con mil personas hablamos y como trabajamos en equipos simultáneos alguien edita los mensajes Macarena está con los telefónicos no estamos todos escuchando todo ¿te acordás de qué habló? no me acuerdo el nombre pero lo busco me pongo a buscarlo en todos nuestros archivos una mujer habló en un audio de whatsapp pidiendo el teléfono de silvi ok ok ¿era un audio? si era un audio de whatsapp ok silvi fue la oyente que contó que había un curandero que incorporaba Pancho Sierra bueno ¿podemos rastrear o que se pongan en contacto? entre ellas si y si no si nos está escuchando esta mujer que sabe de quién hablamos que te mande un whatsapp ahora que me mande si al 11 27 84 1073 perfecto ¿me alcanzas cuando puedas ese regalo que nos trajeron? obvio pero en un rato en un rato yo te llamo gracias Macarena Ruiz Guineasú en la producción Iván Cano que está cumpliendo años hoy felicidades Iván 38 años en pop y 50 58 de vida gracias Iván Iván que estuvo con todos en la radio el inventor del logo de la pop es Iván Cano hace unos años cuando Daniel Adad era el dueño de esto dijo ¿cómo le ponemos? ponele pop le dijo Iván ponele que los colores sean rojo y blanco ahí está la radio gracias a Iván Cano Igor ¿cómo es tu apellido? Polakoff ¿así lo pronuncié bien? Igor Polakoff está en vivo el tano Igor Polakoff está en vivo en la puesta al aire de Pop Radio Mauro Campaniolo se fue de gira directamente lo podemos decir así bueno este equipo se completa con Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas coordinando la radio y Sebastián Pedrón dirigiendo la pop yo soy Héctor Rossi y estoy en vivo con vos tengo muchas cosas para contarte pero primero voy a saludar a Wenceslao que está en vivo hola Wenceslao ¿cómo te va? hola Héctor soy Paco más fácil de ver a satélite ah bueno te digo Paco entonces Paco querido bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia vos sabés que te estoy escuchando ¿no? a su vez yo te voy a yo más o menos te resumo me pasaron miles de cosas ¿no? pero te resumo que esto hace que empezó 52 años más o menos tengo 62 años sí ¿no? tengo un montón de cosas te voy a contar quería contarte esto para que me digas esto me pasó hace tengo 62 57 años pasó en un cumpleaños que fuimos de mi prima estuvimos estuvimos todos ahí escuchando música comiendo bailando y un así entre nosotros éramos poquito bueno voy a sacarme me vamos y me dice vamos sacando la foto no le digo igual no le vamos sacando prima sacó el novio de mi prima mi ex pareja y yo bueno sacan la foto y y veo que ponen cara feo veo se muestra uno al otro menos me muestran a mí le digo ¿qué pasa? vos sabés lo que tenés no me dice en la foto en mi cuello está un chico de flequillo está en mi cuello estaba en mi cuello en tu cuello como en la foto al lado tuyo en tu cuello aparecía una criatura no 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 al lado no arriba de mi cuello ah ok perfecto superponiéndose a vos aparecía un chiquito una criatura claro una criatura y me dice vos ves que ese es un ángel que te cuida me dice Paco le digo bueno pero yo vi que todos se van azotando me miraban todos iban todos y se fueron todos me dejaron me miraban raro y yo digo bueno no tengo pero si ahora yo fui hace 4 años un ACV estuve un año y 8 meses en Silla Rueda ay 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 y ahora camino no un 100% pero un 70 camino ya gracias a Dios camino pero todo esto lo que yo te estoy contando cuando yo era chico yo veía ya cosas yo vi yo veía gente caminando donde decía mamá mirá hay gente caminando mi mamá nadie veía y yo veía así que yo creo y ahora que me pasó esto recién ahora que como tengo me quedo quieto no trabajo yo creo todo eso te presto atención a tu programa yo creo que la gente mueve el mueble que yo sí que el espíritu yo sé que hay un espíritu porque cuando yo me pasó esto yo estaba bailando rock and roll yo me gusta mucho rock yo estaba bailando rock and roll cuando me agarró la CB claro claro y a partir de ahí entiendo que te cambió la vida ¿tuviste alguna experiencia mística mientras estabas descompuesto cuando perdiste la la conciencia? sí, sí, sí eso es lo que te quiero contar cuando me llevaron me hicieron letro rock ah estuviste jodido entonces sí, sí, sí me hicieron letro rock me llevaron yo estaba un día sin saber andaba mi yo estaba muerto claro o sea te tuvieron que reanimar reanimar sí entonces ¿qué pasó? yo estaba dormido y vos sabés que viví en un mundo tan lindo yo veía que era igual que esto en Berazategui por ejemplo te digo las casas el mundo todo era igual que acá todo nada más que nada más que ahí no se puteaba viste como una dimensión paralela pero positiva donde todo estaba bien exactamente y vos sabés que ahí no y yo decía ahí veía la gente nadie se puteaba nadie se decía nada no ahí se vivía diferente y que me pasó cuando yo dije ay qué lindo qué es esto y cuando dije ay qué lindo es esto desperté claro claro es impresionante tu testimonio sobre todo porque después tuviste este don como despierto te tengo que saludar Paco te mando un abrazo grande gracias muchas gracias por todo tengo pero una historia muy no sé si muy importante muy es algo que que todavía no sucedió pero creo que sí yo una premonición una premonición tenés no es como si yo fuera todavía estaba dormido y yo vi y anduve caminando ahí algo que pasó en la cordillera apá bueno escúchame guardatela para otro programa te mando un abrazo grande gracias querido gracias por permitirme y desahogarme porque esto lo hace de los tengo 8 años 10 años que me pasa esto gracias loco te mando un abrazo muchas gracias chau chau estamos en vivo 9 de la noche con 33 minutos en vivo por la pop 115 en vivo en www.radio.com pop.fm la web en vivo en las aplicaciones descargala de app store google play pop radio 115 en vivo en el canal de youtube pop radio 115 romina la mona carvallo hola mona buenas noches muy buenas noches paranormales buenas noches héctor rossi buenas noches como les va hablamos de noticias paranormales siempre exclusivas de argentina y el mundo en este caso registran una extraña criatura en una selva de brasil otro suceso que tiene que ver con estos fenómenos paranormales que se ocultan en la selva les cuento un poco la historia tres jóvenes que se encontraban bañándose en un riachuelo de una selva brasilera grabaron sin querer en realidad tratando de registrar un momento de diversión graban una extraña criatura al momento de adentrarse en los árboles y realmente se quedaron helados el chico que se encontraba grabando el video notó una extraña presencia que repentinamente pasó de golpe así como un flash detrás de sus amigos dijo me habrá parecido pero no a los tres segundos de nuevo la extraña presencia vuelve a pasar como un rayo veloz detrás de ellos vengan para acá salgan de ahí del agua hay alguien en los árboles dice el chico que estaba filmando no puedo creer vi pasar a alguien una presencia no sé qué cosa es ustedes la vieron salen los chicos del agua los amigos y realmente detectan después una extraña criatura que desaparece en la selva brasilera incluso esta noticia llegó a compartirla en el facebook donde se asombran un montón de usuarios y realmente quedaron estupefactos de ver una criatura que desconocían en los bosques de brasil si vos tenés una historia paranormal y la querés compartir en el aire de pop déjala en nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 1073 gracias mona susana estás en vivo hola buenas noches hola buenas noches cómo estás bien bienvenida me das bueno gracias me das un título me decís el título de la historia que nos vas a contar bueno en realidad título no le puse ese te cuesta la historia pero para de qué vas a hablar bueno voy a hablar de algo que nos sucedió cuando yo era chica ahora vivo en san martín vivíamos en tropezón con mis padres que tenían un almacén este y bueno mi mamá amanecía con las junios para 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 dame un segundo dame un segundo y ahora nos contás la historia un segundo un segundo a todos ustedes por favor en un par de minutos estamos de nuevo una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal Héctor Rossi en 101.5 1.5 la pop el sommelier de alfajores nos prometió algo quiero creer que no nos va a hacer ilusionar sommelier de alfajores si estás escuchando no yo quiero ser sommelier de alfajores también soy sommelier de otras cosas yo igual pero el sommelier de alfajores nos está escuchando ayer y viene el programa de la Barbie de Pampito me dijo que ustedes lo conocen bueno yo no lo conozco personalmente y me dijo Héctor gracias bueno muy buena onda nos tiró a todos por el programa que le encantó el programa de ayer y dijo hablé con una gente amiga de alfajores guacho puede ser que se llama que les van a mandar una caja de alfajores y yo cuando me mandó ese mensaje a las 2 de la tarde no merendé estoy con un hambre que me muere pero no llegaron los alfajores querido no nos hagas ilusionar estamos esperando los alfajores así que le mandamos y hoy es el día que no tenemos comida así que está pero todo como mal no mal no lo que sigue oye nos mandaron unas remeras podés traer remeras que las quiero agradecer rápido porque la verdad se pasan con nosotros son muy buenos posta hacemos el programa nos divertimos disfrutamos hacer la noche paranormal pero en el medio pasan cosas como esta que te vamos a contar y a mostrar en mi instagram en hectorlocutorok hectorlocutorok hay alguna etiqueta para nombrar si para bueno la gente de bitebackoficial que se escribe bite b larga i t e backoficial en instagram en facebook en tiktok bueno es un emprendimiento que se dedica a hacer realidad tus peores pesadillas por eso le dedicamos mucho esfuerzo a todo nuestro amor oscuro son remeras como se llama sublimadas si de motivos de películas de terror que están buenísimas posta las estamos mostrando en mi instagram después podes cortar este video bueno estamos mostrándolo en arroba hectorlocutorok arroba biteback lo estoy pronunciando bien biteback biteback oficial lo siguen ahí ahora les dejo la etiqueta en mi instagram en hectorlocutorok che están buenísimas las remeras además y muy buena calidad la estampa son las primas o es la prima de un amigo de un productor de intrusos el tano de género mirá una locura las remeras una mía hay una para ustedes también Igor te quedaste sin remeras porque no estabas vos cuando las pedimos ah bueno muchas gracias hay una de campañolo por eso te digo están las remeras para todo el equipo de la noche paranormal es más ahora subimos esto deberían sortear algunas para los oyentes de la pop que te parece si no sobra una de estas para sortear no sobran porque todas las que eran para mí las otras pero no porque el chiste era que yo cada noche uso una remera y las usen intrusos y cuando me muestran a ellos les sirve pero si quieren después que las use sorteamos las mías sin lavarlas con el aroma a Héctor Rossi no está bien no es un plum y olor a transpiración no ay que asco pero yo soy Héctor Rossi para bueno no sé gracias Tomá muchas gracias para que vienen con unos stickers recopados no los stickers están buenísimos Iván ya se agarró para su termo me encantó me encantó déjenme alguno de verdad de verdad de verdad muy buena calidad de la estampa posta eh es como 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 gomosa digamos ah esa la conozco escúchame copate con una dicen ahora vemos si antes del final del programa sortemos una les mandamos mensaje a ver si no sabes que mañana para que no nos garquen que como es super feriado mucha gente no nos está escuchando escuchen mañana que mañana sorteo una eso si es el gancho para mañana y la voy a sortear no la voy a sortear con un bolillero y eso tiene que ser una buena historia de audio la mejor historia que llegue desde hoy hasta mañana al 11 27 84 1073 le regalo una de mis remeras de bite back oficial pero entre los audios que lleguen entre hoy y mañana al 11 27 84 1073 ok copense dicho todo esto voy a saludar a Susana que quedó colgada ahí en el teléfono Susana estás en vivo ¿cómo te va? si ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ahora sí tengo todo el tiempo del mundo para escucharte adelante bueno gracias te felicito y te escucho todas las noches gracias sos una gran compañía la radio es una gran compañía para los que estamos solos bueno paso a redactarte la historia dale si si disculpa tengo varias pero bueno me sigue una bueno en esta oportunidad te cuento yo tenía 4 años y mis padres habían comprado una casa con un almacén en Villa Tropezón pasaban sucesos raros yo mucho no me acuerdo en ese momento no me lo comentaban vivía mi mamá que después falleció lógicamente no por eso bueno y amanecía con rascunios y moretones a la madrugada tocaban el timbre que mi papá iba a atender y preguntaban por una señora no recuerdo el nombre bueno después los clientes decían cuando iban a la almacén decían no acá vivía una señora que aparentemente era curandera o algo por el estilo y bueno esa es la historia que pasaban cosas feas pero no terminó ahí nosotros nos fuimos que bueno por equimotivo de lo que pasó ahí que nos habían estafado con ese negocio que se yo y siguieron pasando cosas feas por un tiempo bueno esta es mi historia de hoy yo mandé varios audios bueno soy Susana de San Martín y ya te digo te escucho todas las noches te felicito gracias 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 Susana gracias de verdad por la onda te mando un beso grande y te reagradezco no por favor gracias bueno te sigo escuchando dale nos vemos pronto un beso grande un beso diez menos cuarto de la noche en la república argentina hola a todos me llamo Emma esto sucedió hace diez días lo que pasó tocaron a mi puerta voy la abro y no había nada tocan y tocan y no había nadie veo por la ventana y había un auto me quedé asustada al otro día le dije a mi familia y me pidieron que pusiera sal en la puerta que así no iban a tocar tocaron nuevamente y dejaron una nota en la puerta de mi casa salí de la casa que no te vamos a hacer nada yo sabía que algo me iban a hacer no abrí hasta que vino una mujer una curandera e hizo un ritual tenía un libro me contó que me estaban invitando a participar de un trabajo de magia negra y que si yo salía no me iban a hacer nada a mí pero me iban a usar para un trabajo de brujería en la puerta de mi casa aparecieron manzanas pochoclos muñecos con agujas clavadas todo esto pasó hace unos años y hace 10 días se volvió a repetir entiendo que es un ritual que cada tanto hacen en la casa en la que vivo a alguien más le pasó bueno si a alguien más le pasó que lo cuente en un audio 11 27 84 107 3 hay más historias hola Héctor soy Javier te escuchamos con mi primo Miguel desde Salta el programa está genial quería contarte que cuando era chico yo y mi familia vivíamos en una finca una noche de lluvia me levanté al baño sentí que alguien me miraba desde la oscuridad vi a un anciano que me llamaba yo quedé paralizado de miedo luego el anciano comenzaba a acercarse de repente sale mi padre yo volví a reaccionar le conté lo que había visto él me comenzó a contar que mi abuelo antes de morir le dijo que él no iba a descansar tranquilo hasta que me pueda conocer y falleció dos días antes de que yo naciera eso es todo el programa excelente hola bueno acá mi nombre Damián de la matanza esto me pasó estando privado de mi libertad en la unidad 54 de Varela una noche estábamos con mis compañeros de celda haciendo una cocinata en lo que va de la noche de repente se corta la luz hay un apagón en el pabellón digamos en lo que hay un apagón en el pabellón se ve por la mirilla del pasaplato que pasa un chabón digamos vestido de policía del servicio penitenciario en el medio de la oscuridad y a lo que nosotros no habíamos enterado que esa misma persona había fallecido en el pabellón 3 de población en un tiroteo una discusión que hubo con los internos pero sabés que esta no es la primera vez que no había pasado eso ya lo habíamos visto en diferentes circunstancias digamos y hasta el día de hoy cada tanto desaparece esa persona y nosotros los presos no sabemos que hacer pero bueno nada le quería contar esta situación que me pasó en la unidad 54 de Varela estando privado de mi libertad bueno saludos a todos los pibes de pabellón 5 población estudiantil saludos loco las 9 con 48 estamos completamente en vivo en este feriado este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo después a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscribite gratis a mi canal de youtube en este fin de semana super largo podes hacer el sábado y domingo que no estamos al aire maratón de los programas viejos de los programas que te perdiste de las historias centrales todo en arroba trasnoche paranormal en mi canal de youtube para suscribirse gratis en todas mis biografías de las redes sociales tiktok mi tiktok es hectorlocutor mi instagram hectorlocutor ok mi twitter hectorlocutor en todas las biografías en los links tocas ahí y te suscribís a mi canal de youtube para no perderte nada voy a saludar a martín que está en vivo martín como te va buenas noches bien loco donde estas en que barrio yo soy de capital capital bueno me vas a hablar de una casa embrujada no patriche si bueno vivía en parque patriche para me das me das un minuto que tengo que hacer otra tanda y hablo con vos tranquilo pero un minuto me das un minuto así no te tengo que interrumpir bancame martín y bancame vos también ya volvemos no te podés vagar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en ciento uno cinco la pop estoy en vivo en mi instagram en héctor locutor ok me están preguntando muchas cosas que todos esos mensajes me los pierdo porque estoy al aire y no puedo leer pero saben ustedes que lo que me quieran escribir lo pueden hacer en un mensaje privado en mi cuenta de instagram héctor locutor ok y luego del vivo leo y respondo todo o ahora o cuando termine mi día laboral que es a las tres de la mañana después de la tele llego a mi casa y antes de dormir mi ritual de todas las madrugadas antes de dormir es tomar tengo como un talk se me van acumulando mensajes en instagram que los veo porque estoy al aire y voy viendo que van llegando muchos mensajes privados después voy a la tele a la trasnoche 26 y me llegan otros mensajes y no puedo responderlos porque estoy haciendo los programas acá en la pop ya el programa de la trasnoche pero cuando llego a mi casa después de mi día laboral tres y media de la mañana me saco el maquillaje me cambio todo me voy a dormir me acuesto en la cama y el ritual es tomar hago todo lo que no hay que hacer porque viste que te dicen que no tenés que tener el teléfono en la cama pero a mí me da sueño eso me pongo con el teléfono tengo la pantalla del teléfono en oscuro en color oscuro y respondo todos los mensajes que me llegan a instagram por privado en arroba héctor locutor ok y respondo todo y una vez que respondo todo me voy a dormir así que ya saben me escriben y les respondo después por ahí me preguntaban cuándo va a estar Antonio Laceras mañana viernes Marta vos que me estás preguntando eso mañana viernes está Antonio está Martín esperándonos Martín ¿cómo te va? bien ¿cómo va? ahora sí te escucho adelante bueno yo soy de Parque Patricio todavía viví ahí en la adolescencia cuando le empecé a sentir cosas a tener mi despertar espiritual como dicen que me fueron pasando cosas entonces bueno capaz con el tema de los fantasmas a mí no me genera tanto miedo cuestión me pongo en pareja decido mudarme tomamos la decisión yo nunca había vivido con una novia hacemos todos los gols nos vamos a vivir a provincia somos el capital nosotros bueno llegamos a la casa que se yo todo bien a los días diez días ponele un día llega mi novia que había salido que no sé yo estaba ahí en la casa estaba en el patio y me mira lo primero de mí me pregunta ¿qué te pasa? y yo no le quería contar como yo siempre también sentí que como busco mi pareja por una cuestión espiritual más de una cuestión física siempre sentí un cierto poder mental y una percepción de ella entre las cosas entonces no la quería asustar con lo que había visto lo que había visto la puerta de entrada del PH había como una ventanita en la ventana yo veo una silueta veo una sombra de un ser humano o un humanoide y bueno en ese momento mi reacción no es tener miedo sino ponerme a meditar y hacer mis ejercicios energéticos como para protegerme digamos y en eso lo invito a la sombra a pasar o que se retire o sea sin temor a lo que es la sombra decide desaparecer dejo de ver esa sombra pero yo quedé en un momento porque como te digo yo como te digo las cuestiones espirituales las veo de un lado más más lumínico más positivo entonces nunca tuve una situación de miedo con esas cosas siempre serán cuestiones más agradables más de protección si usted quiere y bueno le termino contando porque mi pareja me insiste me insiste me insiste le cuento bueno fingimos demencia no pasó nada sí unos meses así qué sé yo en el medio a mí me siguieron pasando cosas como sí que digamos que no es la única presencia que siento habitualmente sino que por decirlo de alguna manera siento que las conexiones que tuvo me llevaron a tener ciertas protecciones ciertos guías ciertos ángeles como lo quieran ver que hacen que yo esté protegido claro entonces como yo sentía capaz a veces medio docéntrico cuando lo veo de esta manera pero como es eso cuando estás del lado de la luz la oscuridad mucho no se te quiere acercar te recontrabanco con ese pensamiento el punto es que lo que empezó a pasar es que como esa casa evidentemente cuando yo me pongo a averiguar en el momento que mi pareja me dice que no puede más estaban pasando cosas que se sentía absorbada yo le pregunto medio inocentemente le digo tengo una pregunta ¿a vos esto te pasa cuando estás sola o cuando estás conmigo también? y me dice que solo le pasaban cosas cuando estaba sola esa misma noche me confesó historias de de su vida de su familia de cuestiones que ella antes había vivido en un PH de 200 años que habían visto un montón de cosas que habían pasado cosas entonces era cierta mi suposición primera de que ella en algún momento había tenido alguna experiencia o algo así claro que cada vez se empieza a intensificar más de partir de un momento para el otro mi pareja empieza a tener un dolor de cabeza una migraña muy grande todos los días empiezan a pasar cosas cada vez que yo me iba cada vez me llamaba a la madrugada me iba a dormir a la casa mi papá me llamaba a la madrugada hasta que un día me dice basta no puedo más me empezó a contar todas las cosas que le pasaron y bueno apertura de la puerta esa que te digo abriéndose sola a la madrugada abriéndose en la cocina un montón de cosas hasta que un día yo trabajo los fines de semana y los feriados fin de semana largo carnaval trabajo todo el fin de semana largo y el último día yo tengo problemas para dormir porque también con los sueños tengo una cuestión ahí medio particular y me cuesta conciliar el sueño todos los días del fin de semana iba a dormir una hora menos una hora menos el último día había dormido tres horas el fin de semana largo y me prendo la vela me pongo a meditar qué sé yo y siento unos pasos atrás del patio en la pileta hablando de sentir yo mientras vos hablás estoy escuchando un montón de murmullos atrás tuyo como susurros te digo porque lo está notando la gente también ok ahora voy a tratar de ponerme en otro lugar porque no pero no sé si es algo paranormal te digo porque es algo rarísimo ah mira no sé capaz que no quieren que termine de contar bueno entonces me plantea esto que ya estaba que ya no que algo teníamos que hacer que se yo esa noche volvemos esa noche mi pareja empieza también a sentir cosas ella se despertaba bueno en particular voy a contar lo que me pasó a mí esa última noche escucho los pasos esa noche como estaba cansado y los pasos fueron realmente muy fuertes nunca había sentido algo así entro y me había terminado de fumar el cigarrillo en el pie de la cama al lado de mi pareja y le digo che me das un abrazo y me agarró un poquito de miedo y me dijo ¿qué pasó? y yo le digo escuché un ruido y ella me dijo fue la mesa de vidrio y yo le digo si fue la mesa de vidrio y ella la semana cuando me plantea que nos vayamos yo le recuento esa historia y ella no se acordaba de haberme dicho eso o sea ella tenía esa percepción de que cada vez que se despertaba era por una cuestión X u otra la última noche que ella me dice que se quiere ir ella se desperta con ruidos en la cocina y cuando yo hago las averiguaciones al otro día en el barrio porque el otro día yo empiezo a hablar con los vecinos de al lado de adelante me dicen que habían robado a la señora de enfrente o sea había sonado la alarma y ella no se había despertado una alarma vecinal de la vereda no se despertó se despertó con los ruidos de la cocina realísimo siempre le pasaba lo mismo se despertaba con las cosas paranormales no con las cosas de la realidad o ruido de realidad sino cuando había esas cuestiones yo esa mañana empiezo a preguntar y la vecina de adelante me dice que había pasado hace un montón de años que viene pasando eso y que de esa casa se habían ido ya cinco inquilinos y averiguaciones que solamente una familia pudo vivir ahí seguí preguntando 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 a otro vecino otra vez que vuelvo ya de esa vida no volvimos más volví otra vez le pregunto a otro vecino y me confirma la misma historia que de hace 20 años toda la gente en el barrio pregunta por la casa porque saben todo lo que pasa ahí pero habían creído que en los últimos años habían ido como que no pasaba más nada entonces lo que pasó yo seguía averiguando y dije ¿quién fue la familia que pudo vivir acá? como que sentí como que había una cuestión vengativa de los espíritus arraigados en esa propiedad conmigo como se la agarraron con mi pareja entonces yo ¿quién pudo vivir acá? y la vecina me dice que la familia que pudo vivir era una familia que tenía síndrome de Down un chico con síndrome de Down y a lo que seguido a eso me dice esos tipos de chicos tienen ángeles que los protegen y los protegen a la familia cuatro años vivieron ahí sin tener ningún tipo de presencia cuando vivió ese niño después todo el mundo un montón de cosas además de que me contaron que murió un montón de gente ahí adentro que capaz alguna persona se suicidó que locura todo Dios mío me han llevado un cura me llevaron un cura para limpiar la casa que sacaron la tierra las macetas y a todo eso mi pareja conocía a una a una tarotista a una bruja como quien diría y le le empieza a contar que teníamos un problema que la queríamos ver le pregunta medio como ¿qué le pasa? mi pareja le dice medio como que andaba con problemas para dormir y la mina le dice no, no, no lo tuyo es peor le dice que ella ve una sombra en la puerta de la casa o sea le muestra la experiencia más fuerte que tuve vía whatsapp o sea escribiéndole por whatsapp que locura Dios mío o sea que hay evidentemente había algo ella ni me conocía no sabía ni mi nombre nunca me había visto claro y lo pudo ver che Martín te quiero agradecer tus historias porque la verdad que ha pasado de todo y seguro tenés más te mando un abrazo grande decime cada persona que nosotros le contamos después de esto todas las personas que le contamos todas tienen algo para contar pero no se lo cuentan al mundo porque creen que van a ser vistos como locos claro eso por un lado y además la transferencia energética todas las personas que le contamos aunque no le hallamos con toda la puerta sueñan con una puerta blanca o que tenemos un problema con una puerta gigante eso es rarísimo también que locura vamos a ver si alguien sueña con una puerta hoy después de escuchar el programa te mando un abrazo bueno gracias doctor chau loco cuando quieran tengo más dale 10 de la noche 4 minutos hoy hay historia central retro porque hoy es noche de jueves y es una de las historias más fuertes que conté en el programa seguro algunos van a recordar y otros van a escuchar hoy por primera vez pero van a conocer el lugar les va a dar curiosidad si no viven en la ciudad de buenos aires de googlear a qué me refiero cuando cuento la historia suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de los pájaros negros del parque avellaneda el parque presidente nicolás avellaneda es un tradicional parque ubicado en la ciudad de buenos aires se encuentra en avenida directorio y la carra en el centro del barrio que lleva su mismo nombre y en sus casi 30 hectáreas alberga un patrimonio natural histórico y cultural que lo constituye por su extensión en el tercer parque de la ciudad en el parque hay diferentes especies de árboles y plantas donde habitan más de 25 especies de aves sin embargo por las noches otro tipo de aves frecuentan las copas de los árboles son los pájaros negros historia contada en primera persona prefiero que no revelen mi nombre solo decirles que soy hombre y hoy tengo 45 años para para Igor para 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 un poco con tanto adelanto nos deja remanija amigos y ahora que hacemos para 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 banquen un segundo estamos en vivo 10 de la noche 6 minutos un adelanto un adelanto me tenés cansado con los adelantos no grites hermano que no vendés nada banquen en un rato la historia completa en un rato Fabiana aquí también con nosotros si querés hablar en vivo conmigo 4 535 42 04 el directo de la radio 011 4535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 audios de dos minutos al whatsapp paranormal voy a sortear una remera 11 27 84 10 73 textos o audios el mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com macarena esto lo toca hacer ahora lo puedo hacer ahora tienen que grabarlo algo lo hago ahora entonces les quiero contar algo porque la pop te regala un smart tv de 50 pulgadas podés participar en nuestro instagram arroba pop radio 101 5 busca la publicación fijada y entérate como participar el viernes 23 de junio definimos el ganador o la ganadora te podés ganar una tele de 50 pulgadas porque los mejores premios están acá en 101 5 la pop viví al aire una nueva hora en 101 5 son las 10 de la noche estás en la pop 11 27 84 1073 hola Héctor te recomiendo que no realicen el juego de la ouija y menos por radio porque las consecuencias negativas se van a multiplicar en tu contra dice conforme a cada hogar que esté en sintonía en la radio en ese momento se van a abrir puertas dimensionales del bajo astral bueno tranqui lo vamos a tener a Antonio en las heras de garante no pasa nada quédense tranquilos sabe Antonio Antonio sabe más que muchos de nosotros quédense tranquilos Héctor bueno el programa yendo al trabajo soy Luis hola Héctor buenas noches que buenas historias las de hoy monita nunca te dejan el mensaje dice yo quiero decirte que soy diseñador de lencería y le va a mandar te va a mandar algo mona hola Héctor te escuchamos desde Cañuela tenés que venir con eso querida la radio genio nos están haciendo compañía en nuestro regreso a casa somos Miriam Lucio y Christopher Héctor buenas noches soy Aldana de Merlo les agradezco por ser mi compañía todas las noches me encanta escucharte adoro las historias de la noche paranormal saludos Héctor y Mona hay más historias 11 27 84 1073 no sabes todas las cosas que vivo en las obras me corren las herramientas se corren escuchas ruido normalmente refaccionamos casas antiguas locales y es algo terrible pero bueno lo vivimos y lo disfrutamos al mismo tiempo 11 27 84 1073 hay más historias estoy en tiktok en Héctor locutor ahí estoy en vivo en Héctor locutor en mi cuenta de tiktok está Marcelo Marcelo ¿cómo te va? todo bien bien loco ¿de dónde sos vos? de la Rioja de la Rioja bueno bienvenido a la Rioja bienvenido vamos Marcelo te escuchamos escuchamos tu historia te cuento que acá en el pueblo o en la Rioja la provincia que es grande siempre hay leyendas viste yo hace mucho te mandé un mensaje por whatsapp en la radio ¿te acordás? bueno también después no me colgué no te llamé más viste o no me llamaron después no entendí no, no las escuelas son viste acá de de las brujas viste hay una cueva dicen que se juntan viste las versiones después bueno hay gente que que asustan en el campo viste cosas así viste a mí nunca me pasó nada gracias a Dios ¿vos nunca viste nada paranormal nada extraño? y viste los animales viste cuando lloran de noche viste que reciben algo ven algo viste pero nunca específicamente me pasó nada pero sí viste mis abuelos mis viejos contaban con Dios en el campo viste siempre alguna alguna cosa extraña viste los animales siempre o los caballos oíme el lugar este de las brujas ¿cómo se llama la localidad de La Rioja? es es famatina viste pero en las cuevas de las brujas en el alto viste porque dicen que supuestamente hay dos lugares en el mundo que dicen que creo que en Holanda no sé dónde puede ser que dicen que hay bueno específicamente las brujas brujas también viste y decían que acá en famatina y no te estoy chamullando viste no te creo tendrás que buscar por Google así específicamente hablan viste las leyendas viste me entendés pero yo llegué hasta ahí no se puede llegar muy muy la cueva viste pero hay partes que dejan viste vela perdón la palabra boludeces viste pero que las vos sabes Héctor de esto que locura loco si si o sea yo estuve en La Rioja por eso te preguntaba a mí me habían llevado a Sanagasta puede ser que se llama claro en Sanagasta hay una hay una tenés toda la razón del mundo claro nosotros la otra famosa cueva viste que se habla así viste no es porque Sanagasta la tenga pero claro muchas que vienen viste a veces preguntan de eso gracias loco gracias Marcelo por contarlo te mando un abrazo saludos chau hasta la próxima más historias si querés llamar al aire en vivo 4 535 42 04 es el directo de la radio 011 4 535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hola buenas noches mi nombre es Mariela voy a contar que viví muchas cosas paranormales es más yo tengo como un don que puedo ver el fantasma de donde sea lo cuento con mucho miedo porque ya me da la cosa pero lo viví en carne propia y puedo decir que que vi cada cosa muy muy fea por ejemplo voy a contar una estuve con mi hermano estuve con mi hermano charlando a la noche de lluvia estábamos los dos sentados en la cama y estaba a la par la mesita de luz y había un un cargador de celular que estamos cargando el teléfono y bueno estábamos charlando y de golpe vi en la pared un espectro caminando todo así alrededor de la pared era negro era muy feo alto y yo no le dije nada a mi hermano lo que estaba viendo para no asustarlo pero cuando miramos así al enchufe del teléfono se arrancó todo de una salimos corriendo bueno esa es una de las tantas cosas que yo vi después cuando tenía a los chicos míos que estaban durmiendo en la cama yo me senté al costado de la cama para sacarme la zapatilla y cuando miro atrás de la heladera saltó como una bola así de fuego una cosa todo bien fea hacia mí así que grité con toda mi fuerza porque yo pensé que me atacaba y bueno y vi muchas cosas más bueno un saludo y muy bueno el programa son historias paranormales estamos en vivo hasta las 12 de la noche en la pop 101.5 voy con Karina en tiktok Karina ¿cómo te va? buenas noches buenas noches bienvenida gracias mira como pasaron me pasaron muchas cosas pero la principal y como más fuerte fuimos a alquilar una casa con mi hijo mi marido y mi hermana los vecinos nos decían hermosa la casa y los vecinos nos decían que en esa casa no duraba la gente más de 6 meses no le creímos nos quedamos como si nada y todas las noches se sentía como si fuese golpeado en la pared después de las 12 de la noche como que alguien golpeaba las paredes pensamos que era el vecino al lado una vez le preguntábamos nos dijo que no eso fue lo primero después en la casa había un altillo y todas las noches a la madrugada se sentía como galopar de caballos y que arrastraban cadenas después se nos empezó a subir el volumen de la tele visto cuando tocas el control que se sube se baja bueno cosas así se veían sombras una vez que había tormenta nos pasó de que se quedó mi cuñada conmigo y escuchamos la voz de una señora que nos dijo tengan cuidado y era imposible que pasen tengan cuidado para escuchar en el medio de la tormenta escucharon tengan cuidado tengan cuidado pero fue patente en la ventana porque que impresión no no horrible las cosas que nos pasó en esa casa fue horrible mi hermana sintió a alguien que estaba acostado al lado de ella a mi marido le pasó que sintió que tenía relaciones con una mujer y no me lo quería contar y de ahí es como que tuvimos que ir a psicólogo todo porque fue feo lo que le pasó y a mi me pasó una ya la noche que directamente decidí irme con mi hijo acuesta y mi amiga estaba el equipo apagado el equipo de música nosotros estábamos con mi amiga en la cocina trabajando para el cumple de mi hijo y se prendió la música sola en el estrellillo de tengo todo excepto a ti mucha bola yo no le di yo soy corajuda igual creo en todo me gusta eso me gusta que digas que sos corajuda me gusta soy corajuda soy respetuosa respetuosa también pero soy muy corajuda viste bueno lo primero que hice agarré me levanté de donde estaba de la sillita fui al living apagué el equipo no lo decía se enchufé lo apagué nada más ajá al rato voy pongo la pava nos sentamos a tomar mate yo tranquilizándolo a mi amiga no pasa nada capaz que es el equipo bueno pero a la vez mi cabeza imagínate a mil por horas estábamos tomando mate otra vez se prende el equipo solo en el mismo estribillo bueno apagamos el equipo ahí lo desenchufé nos quedamos esa misma noche yo voy a entrar a la pieza donde dormía o sea en mi habitación y se me cierra la puerta en la cara y ahí se nos cortan las luces se apagan las luces y se encienden entonces bueno imagínate ahí agarré a mi hijo creo que a más de las 12 de la noche y a mi amiga cerramos todo y nos fuimos caminando hasta una remisera cuando cierro cierro la puerta del living escuchaba la risa de una mujer adentro riéndose ay dios pero no era que yo sola lo escuchaba ay madre mía mi amiga también y bueno mi cuñada también cuando se quedó conmigo veíamos sombras que pasaban del dormitorio donde estaba el altillo que había un altillo ahí arriba en uno de los dormitorios veíamos sombras que pasaban como si fuese lo grámicamente pero lo raro lo loco creo que yo sola veía o sentía sino la gente que iba a casa también o sea que era algo muy fuerte llamamos a un cura después porque bueno la alquilábamos a la casa no nos podíamos ir y llamamos a un cura en la semana para que vaya a ver a ver que no sé que vendigan a casa nos dijo que no podía hacer nada que llamemos a un país santo buscamos a un país santo que bueno nos recomendaron uno que era bueno que estaba justamente acá en Buenos Aires el tipo era de Uruguay ese se ve al altillo no sé hizo curaciones no sé qué y nos dijo que ahí había espíritus de la época de la esclavitud por eso era el ruido de cadenas que se sentía y que la mujer era una mujer joven que supuestamente había fallecido encadenada ahí arriba y había tenido relaciones con mi marido por una cuestión de que ella se sentía como que era la pareja de él porque el amor de su vida había sido muy parecido a mi pareja mira vos o sea no sé si será verdad lo que nos dijo el país santo o no pero igual yo me quedé un mes más y me fui porque así eran millones de cosas terrible la historia te tapabas te tapabas y te destapaban bueno nos fuimos y a los seis meses por una chica amiga me entero de que había ido gente a vivir y le pasó cosas peores que eso así que la casa ya es así el tema está en la casa che carina gracias por tus historias te mando un beso grande gracias por animarte muchas gracias Héctor me encanta escucharte gracias igualmente te felicito gracias che por la onda chau carina che que fuerte tremendo lo que contó está Silvana también en tiktok en vivo hola Silvana como te va hola Héctor que tal buenas noches bueno bienvenida yo bien y estoy ansioso por escucharte a vos por escuchar tus historias bueno gracias bueno esta es una historia que le corresponde a mi mamá pero que nos contó a nosotros ella ya falleció es algo muy íntimo que le costó contarnos y un día se animó resulta que mi papá estuvo internado en el año 1989 en el hospital de General Rodríguez que es un hospital grandísimo que tiene muchos pabellones y tiene una iglesia adentro una capillita mi papá estuvo con derrame cerebral estuvo en coma profundo y era muy difícil su situación pero todos teníamos fe que quizás iba a salir mi papá a los 15 días fallece y bueno pasó más o menos un mes y mi mamá nos sentó a todos a mis hermanos y a mí y dice les tengo que contar algo pero por favor les pido que no crean que estoy loca y se puso a llorar y mi mamá era una alemana muy dura muy dura claro me imagino no se emocionaba con estas cosas claro y yo le dije no mami cómo vamos a pensar que estás loca qué pasa bueno yo les quiero contar que mientras papá estaba internado yo siempre iba a rezar a la capilla y este un día le pedí a la virgen le pedí por favor que me diera una señal si si mi marido se iba a salvar necesitaba saber si mi marido se iba a salvar y de repente dice me vino un zumbido muy fuerte muy fuerte en los oídos que tuve que cerrar los ojos y cuando los abrí dice ella estaba sola en la capilla cuando los abrí dice se apareció yo pensé que era una enfermera pero tenía un delantal blanco largo hasta el piso y y me dijo mira tu marido no se va a salvar ay Dios le dijo no se va a salvar pero quedate tranquila porque él va a estar bien va a descansar tenés que pensar que si él se salva no va a quedar bien puede puede quedar mal y él necesita este descansar y quedate tranquila tenés que ser fuerte para tus hijos para afrontar ese momento y mi mamá no entendía nada porque ella no no sabía cómo apareció esa señora así de repente y le estaba diciendo eso aunque perdona que te te interrumpa pero te quiero agregar algo Silvana porque mucha gente puede estar escuchando y le pasó lo mismo en hospitales vos sabés que claro lo que vos contás es muy brutal lo que le dijo esta mujer que entendemos ahora me vas a contar el desenlace pero entendemos que tiene que ver con un fenómeno sobrenatural es muy brutal pero pero era lo que quizá ella necesitaba escuchar para poder soltar para poder dejarlo ir si yo por eso después entendí la actitud de mi mamá cuando yo le decía quedate tranquila que va a salir adelante y ella estaba como resignada y no decía nada y no hablaba y estaba dura no lloraba y estaba como resignada y ahora entiendo que era porque había tenido esa conversación bueno de repente le vino otra vez ese zumbido muy fuerte en la cabeza que cerró los ojos otra vez y cuando abrió no estaba más la mujer no había nadie en la capilla entonces ella dijo ah virgencita fuiste vos pues en ese lugar en la capilla está la virgen de Luján el hospital cerca de la virgen de Luján y bueno dice que después cuando en el velorio otra vez le vino ese zumbido en los oídos y la volvió a ver a la mujer parada en el ataúd y bueno ella le costó muchísimo contarnos eso porque tenía miedo que pensemos que ella estaba loca y bueno yo le creo porque no era una mujer de contar cosas así delirantes bueno esa es mi historia que para los que por ahí no son muy creyentes es una historia de que de fe no si que hay algo más seguro te mando un beso grande gracias Silvana por contar esto bueno gracias a vos Héctor chau hasta la próxima un beso grande chau chau si son historias fuertes que a veces también nos sensibilizan creo que todos pasamos por la muerte de un ser querido hoy un día especial digo me refiero al 25 de mayo pero sobre todo al clima tuvimos una tarde de lluvia gris una noche una noche que invita a hablar de los fenómenos sobrenaturales estoy en tiktok en mi cuenta en Héctor Locutor si todavía no me seguís en tiktok te invito a empezar a seguirme ahora buscame en tiktok Héctor Locutor y seguime me podes mandar mensajes por ahí estoy en instagram mi cuenta es arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok seguime también en instagram arroba Héctor Locutor Ok y empezá a escribirme con tus historias pero si todavía no me seguís hácelo ahora vas a la lupa de instagram arroba Héctor Locutor Ok una vez que me seguís al lado de mi nombre arriba hay una campanita toca esa campanita y deslizala derecha activando todas las notificaciones para no perderte nada cada vez que subo un reel cada vez que subo un video o que hago un vivo en instagram en arroba Héctor Locutor Ok hay más historias Héctor pasó algo raro y creo que entra en las categorías del programa recién estaba haciendo el ingreso para entrar acá en una fábrica acá en Victoria y estaba en la guardia viste y siempre hay un perrito ahí en la guardia que pasa y como que parte de la guardia ya no y bueno pero ahí salió el perrito me olió a mí olió al otro muchacho que estaba delante mío y después se fue se paró así como al lado de la puerta de ingreso que es una puerta de dos metros un poquito más tal vez toda de vidrio viste y el perro se quedó ahí como esperando a que pase el pibe viste cuando el pibe pasó el perro quedó mirando la puerta y cuando el pibe agarró la puerta de la manija de la puerta de vidrio reventó como si fuera que le hubieran metido un balazo a la puerta cayó todo el vidrio por todos lados y el pibe se cortó toda la mano y el perrito salió cagando pero era como que el perrito ya estaba esperando que pase algo y era re bueno nada eso contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal 10 de la noche con 29 minutos estamos en vivo en la noche paranormal para salir al aire 4 535 42 04 el directo de pop 011 4535 42 04 whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 ella es medium tarotista y nuevamente está con nosotros Fabiana Aquino hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches buenas noches a todos los oyentes y feliz día de la patria igualmente feliz 25 de mayo esto está bueno para decir que estamos en vivo trabajando en vivo 10 y media de la noche en vivo como tiene que ser bueno hablando de estar en vivo como vos ayer me tiraste un par de términos al aire que generaron mucha repercusión curiosidad ¿me contás de qué se trata? bueno yo te contaba ayer me habías tirado dos palabras ¿no? dos combinaciones de palabras bueno la primera era apometría mística yo trabajo mucho con apometría mística y la segunda palabra era mesa cuántica dimensional vamos a ir a la primera apometría mística ¿qué es la apometría? apometría es una técnica que es energética y espiritual si se desdobla los cuerpos es un desdoblamiento de los cuerpos sutiles actúa en dimensiones superiores ¿y qué promueve? la eliminación de energía ¿y qué hacemos con esto? sacamos, limpiamos energías intrusas magias negras resonancias con eventos traumáticos que es de vidas pasadas fobias y adicciones la palabra apometría Héctor para que la gente sepa ¿sabés qué quiere decir? trabajo a distancia por lo cual la técnica consiste en que en trabajar a distancia sin ninguna necesidad de tener otra herramienta que no sea tu propio cuerpo en la mediunidad se trabaja mucho se desdobla el cuerpo espiritual del cuerpo físico y eso es lo que hago yo con el tema de la mediunidad no es fácil obviamente quedo, te puedo decir, devastada después que hago esto porque viajo astralmente esto lo hice desde muy niña a mí no me enseñó nadie prácticamente lo aprendí ya vino de vidas pasadas y de mis abuelas que bárbaro y esto lo pones en práctica cada vez que alguien te consulta cada vez que alguien está en una dificultad muy grave que primero ante todo tienen que ir a los profesionales médicos siempre hacer estudios todo lo que sea necesario si de ese lado está todo ok no hay nada que a mí me impida poder hacer esto entonces sí yo lo hago cuando hay problemas que no pueden dormir cuando hay trabajos muy muy grosos un trabajo de magia negra cuando por esto existe y es real lamentablemente se está viviendo momentos muy difíciles y la gente hay de todo entonces hay que limpiar las famosas envidias las maldiciones Héctor porque muchas veces uno dice ¿qué son las maldiciones? cuando una persona te miró mal o te dijo algo mal ya es una maldición entonces es muy importante poder sacar todo eso limpiamos larvas esos dolores de cabeza que no se te van con nada que te hicieron un montón de estudios y que no tenés nada se saca de esta manera entonces a través de la mediunidad se puede desdoblar los cuerpos y eso lo hago yo viajo astralmente cuando limpio un lugar y a veces está lejos a mí me llaman mucho del exterior y del interior del país y a veces hay personas que no pueden viste que yo vaya hasta allá porque implica mucho el viaje es muy lejos entonces se hace astralmente y se hace con un equipo de bueno, aparatología que yo lo tengo y todo lo que es la parte mía mental y espiritual claro no es fácil es implementarlo y hacerlo sí qué locura y el otro término cuando hablás de mesa cuántica sí es una herramienta que tiene conexión con nuestra esencia con nuestra luz propia y qué hacemos trabajamos logrando a través de una mesa que es un tablero sí que no es grande ya te lo voy a llevar para que lo veas y lo veas lo pueda ver en el mano a mano lo podemos mostrar a la gente se trabaja energéticamente y qué hace esto se trabaja con grandes rayos con tronos de Dios se trabaja con todo lo espiritual con todo lo que tenga que ver con la numerología con los colores y con muchas cosas que solamente mostrándote la tabla te puedo explicar se trabaja en dimensiones tercera y cuarta dimensión y obviamente que esto es algo que bueno que lo aprendí hace mucho y que también tiene un desgaste mental claro bastante fuerte porque pueden pasar mira yo cuando hago esto pasa una semana y te puedo asegurar que a veces estoy en el limbo porque necesito estar en el limbo porque necesito salir de esa órbita de tanta limpieza y tanta energía para conectarme conmigo mismo claro oíme y en estas fechas especiales donde obviamente mucha gente está descansando más allá de por qué es feriado digo no importa eso me refiero a dejar de hacer lo que hacemos todos los días la gente que tiene una rutina y que ni hoy ni mañana la va a cumplir porque están descansando porque se han ido es un buen momento para limpiarnos para reconectarnos porque digo al no estar en el entorno en el que vamos siempre podemos generar este tiempo también de limpieza interior es fundamental vos sabés que cuando uno el que puede viajar el que puede ir no sé a cualquier lado así sea el tigre que es hermoso a cualquier lado ya está desconectando claro está desconectando su mente y su alma hay personas que por ahí esto también es importante decir que por ahí viajan pero no pueden desconectar del plano de lo físico del plano terrenal de decir tengo que pagar esto tengo que pagar que esto nos pasa a todos tengo que pagar tal cosa y no llego y tengo que hacer esto y no llego y me voy pero no me desconecto entonces es importante limpiar la energía es importante desconectarse es importante poder disfrutar del lugar que esté sea chiquito sea grande de la naturaleza del verde de mirar el cielo las estrellas vos sabés que en mi caso yo soy mucho de mirar el cielo yo siempre miro el cielo y siempre agradezco al cielo y es importante esas conexiones para sentirte mejor de esa manera también te estás limpiando la energía claro es impresionante y obviamente apasionante también cuando es muy largo el tema si me imagino mucha gente quiere preguntar para verte para que vos los atiendas o para que vayas a sus casas vos también vas a alguna casa cuando en particular te requieren por eso si por lo general cuando pasan estas cosas y me quieren a veces presencial yo voy al lugar si voy al lugar donde sea si tengo que viajar viajo porque muchas veces quieren presencial muchas veces lo tienen a distancia pero eso se puede hacer tanto a distancia como presencial inclusive inclusive que muchos ya estos temas no los toco porque siempre hablo con mucho respeto cuando hay dolencias si se puede aliviar un poquito ese dolor a través de lo que es la canalización a través de la mesa cuántica a través de la apometría se puede aliviar ciertas penas dolencias si no te cura te alivia que no es lo mismo entonces es importante la verdad que sí el lunes seguimos hablando ¿qué te parece Fabiana? sí sí te quería contar algo cortito dale ¿te acordás que ayer hablamos con esta hermosa señora creo que se llamaba porque yo con los nombres me hago lío Alejandra Alejandra sí bueno yo lo ubiqué gracias que Maki me dio el teléfono yo lo ubiqué y bueno entre mira mañana no creo pero el sábado voy a la casa a limpiarle la casa y quiero aclarar ¿por qué lo hago? porque yo respeto mucho a mis guías y a mis maestros y cuando son casos urgentes como el de esta señora yo sentí la necesidad de hacérselo sin cobrarle de hacerlo de corazón cuando a mí me indican no siempre me indicaron que era el momento de ayudar a esta señora y lo hago con todo el amor del mundo así que lo quería decir sos una genia Fabiana te queremos mucho ¿cómo te siguen a vos? ¿cómo te encuentran? también a ustedes bueno mi Instagram que es arroba akinf como decís vos f de fósforo sí arroba akinf y mi canal de YouTube que es Fabiana Akin Oficial ahí que se suscriban que me den like activan la campanita y van a recibir un montón de material nuevo gracias Fabiana te mando un beso super fin y nos vemos el lunes un beso enorme para vos y para todos chau gracias chau chau Fabiana Akin en vivo con nosotros venía un toque maca que quiero preguntarle algo porque hay un amigo ¿estás escuchando la radio ahí? hay un amigo en la puerta de la popa en un libertad en Nicaragua se llama Agustín ¿podés contarme lo que hizo Agustín? ahora voy a salir Agustín con mi teléfono y hago una historia porque quiero que quede reflejado esto no lo puedo creer contame me llama el guardia de seguridad diciéndome te llevo algo voy a la puerta y pensé que eran los alfajores que no llegaron y es un oyente Agustín que te estaba escuchando a vos muerto de hambre no trabajando y dijo esta gente no puede estar así sin comer más siendo el cumpleaños de Iván claro y nos fue a comprar hamburguesas no lo puedo creer aparte están riquísimas no lo puedo creer posta Agustín sos un fenómeno un genio tremendo pero esto pasa solamente en la pop te lo digo en serio recién Iván estaba diciendo que Dios además de argentino es paranormal Dios es paranormal me gusta ese eslogan che Agustín este aplauso es para vos gracias loco de verdad ahora salgo un toque y hacemos una historia en mi Instagram en Héctor Locutor Ok para que toda la gente también te conozca y te vea un laburante como vos y como nosotros también que estamos unidos en la pop y estamos unidos en la noche paranormal llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro retronumeral la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de los pájaros negros del parque avellaneda el parque el parque presidente nicolás avellaneda es un tradicional parque ubicado en la ciudad de buenos aires se encuentra en avenida directorio y la carra en el centro del barrio que lleva su mismo nombre y en sus casi 30 hectáreas alberga un patrimonio natural histórico y cultural que lo constituye por su extensión en el tercer parque de la ciudad en el parque hay diferentes especies de árboles y plantas donde habitan más de 25 especies de aves sin embargo por las noches otro tipo de aves frecuentan las copas de los árboles son los pájaros negros historia contada en primera persona prefiero que no revelen mi nombre solo decirles que soy hombre y hoy tengo 45 años viví mi infancia en el parque avellaneda la historia que les voy a contar ocurrió entre diciembre de 1984 y enero de 1985 éramos tres amigos que las noches de vacaciones solíamos salir a contar historias de terror en los alrededores de la casona del parque avellaneda todos teníamos entre 12 y 13 años incluso llevábamos una tabla huija y jugamos varias veces bajo uno de los árboles frente a la casona pero una noche algo ocurrió Pablo uno de mis amigos el más escéptico el más incrédulo empezó a burlarse de la tabla huija cuando preguntamos si había alguna entidad cerca la tabla contestó que sí e inmediatamente empezamos a escuchar unos lamentos que primero no sabíamos de dónde provenían y después descubrimos que venían de la copa de uno de los árboles más frondosos Pablo se paró y encaró para el árbol mi otro amigo y yo nos quedamos observando desde nuestro lugar cuando Pablo llegó al árbol se quedó petrificado mirando para arriba lo llamábamos y no nos contestaba Pablo Pablo de pronto como si fuera un animal trepó el árbol en cuestión de segundos y se perdió entre sus hojas y ramas no les miento pasaron como 15 minutos y Pablo descendió del árbol y empezó a caminar hacia nosotros tenía un rostro serio su mirada estaba ida estaba pálido no nos hablaba le preguntamos qué pasó y no nos contestaba cuando de pronto empezó a tener convulsiones y quedó tirado en el césped corrimos hasta la avenida directorio gritamos hasta que paró un patrullero y lo llevaron al hospital durante siete noches Pablo no emitió palabra solo tomaba agua y como no se alimentaba empezaron a alimentarlo por una sonda nasogástrica recuerdo lo que pasó la noche que le dieron de alta con mis padres lo acompañamos a su casa y yo me quedé con él en su cuarto cuando volvió a hablar me relató que arriba del árbol había una mujer vestida con túnicas negras que la mujer estaba entre las ramas y que lo llamaba por su nombre Pablo Pablo él no podía moverse me contó que esta mujer le empezó a leer el pensamiento le empezó a decir a través de una especie de telepatía todo lo que él pensaba cosas buenas y malas sobre todo cosas malas sobre su familia cuando Pablo trepó a la copa llegó a abrazar a esta mujer esta lo cubrió con esas telas negras y de pronto pudo ver como la mujer se transformaba en una criatura alada una especie de pájaro negro de tamaño humano es más algo de cierto había porque cuando en el hospital le hicieron los primeros auxilios descubrieron que se estaba ahogando porque en su glotis tenía restos de plumaje negro de ave hasta acá solo podía ser la imaginación de mi amigo sin embargo cuando terminó de relatarme esto me tomó fuerte de la muñeca me miró a los ojos con una mirada desorbitada y me dijo esto queda acá ahora vos también sos parte de la obra nunca cuentes lo que sabes y espero que pronto empecemos con los sacrificios terminó de decírmelo con un tono de voz de ultratumba y empezó a convulsionar nuevamente llamé a sus padres llamaron a la ambulancia y nuevamente quedó internado por esos días yo solo era un niño y no sabía si de verdad contar o no lo que él me había dicho pero no fue lo único que me dijo unos meses después ya en mi casa Pablo me llamó por teléfono cuando atendí me dijo espero que no hayas abierto la boca y me reveló que él ya no era Pablo que era un espíritu errante de una mujer que había muerto de tifus en 1727 en ese lugar que nosotros la trajimos con la ouija también me contó que cientos de almas errantes están escondidas en las copas de los árboles porque muchas eran brujas que habían vivido camufladas como humanos en la hermandad de la santa caridad un supuesto orfanato que funcionó en el parque en el 1800 dejé de hablarle a Pablo por suerte mis padres me cambiaron de colegio y nos terminamos mudando a Comodoro Rivadavia pero nunca me olvidé de lo vivido ni de la historia que él me contó los pájaros negros del parque Avellaneda son espíritus errantes que toman esa forma para pasar inadvertidos sin embargo si alguien los molesta pueden venir a reclutarte sobre todo a almas débiles son muchos los testigos de apariciones oscuras durante la noche en el mismo parque sonidos en el viejo natatorio o personas que se asoman por las ventanas de la casona durante la madrugada sin embargo ustedes se preguntarán por qué me animé a contar esta historia ahora un suceso de 2013 me hizo cambiar de opinión mirando el noticiero volví a saber de Pablo había asesinado a una persona en el mismísimo parque lo que me hizo pensar que tal vez desde ese momento hasta la actualidad no haya sido el único sacrificio humano que realizó como una ofrenda vaya a saber a quien prefiero no saberlo lo que aprendí es que a veces es mejor bajar la vista agachar la cabeza y no cruzarse con ningún ave negra la historia la cacería criminal y el porqué del homicidio es una nimiedad absoluta matar por matar absoluta contemos esto ocurrió en Capital Federal al lado de Mataderos que se llama Parque Avellaneda ahí en metros de Mataderos el joven que termina asesinado es un joven de origen chino ahí quizás puede estar la explicación de por qué no lo identificaron puede ser ilegal puede ser que no tenga parientes no tenía documentos no tenía parientes esto queda acá ahora vos también sos parte de la obra nunca cuentes lo que sabes y espero que pronto empecemos con los sacrificios Héctor Mona buenas noches bueno mira mi historia pasó hace mucho más o menos en el 94 que soy del 91 nací en Corrientes y tengo un hermano mayor por un año bueno mi vieja nos había bañado y la ropa que nos sacó se puso a lavar en ese momento que ella estaba lavando la ropa ve dos nenes en el fondo jugando corriendo y le llama a mi hermana y le dice que no meta adentro porque yo no había bañado y que no íbamos volver a ensuciar mi hermana le dice que no que nosotros ya estábamos durmiendo mi vieja no le creía le dijo le dijo nuevamente que no que nosotros estábamos en el fondo corriendo entonces que hace mi hermana mi hermana la lleva a mi vieja a la pieza y mi hermano y yo estábamos durmiendo mi vieja le dice a mi hermana que ella vio dos chicos corriendo en el fondo jugando y de nuestra edad bueno pasó mucho tiempo yo estoy viviendo en Buenos Aires ahora y mi vieja cada tanto me visita vino en el 2022 a fines de año casi y me dice que los vio yo le digo ¿a quién los viste? me vuelve a decir lo mismo ¿viste los chiquitos que los confundía a ustedes cuando ustedes eran chiquitos? sí le digo yo bueno los vi a los dos pero ya están grandes no ya me quedé de lado pero bueno Héctor muy buena radio gracias hola Héctor buenas noches primero tu programa es una genialidad más para gente curiosa como yo y te voy a contar lo que me pasó era un 8 no recuerdo de qué mes pero bueno yo venía de una fiesta que se hacía todos los 8 de todos los meses le hacía un amigo un agradecimiento al gaucho Antonio Gil él le hizo una promesa se la cumplió y bueno todos los 8 de cada mes festejábamos asado música chamamé y algo para tomar en fin llego a mi casa tipo 2 y media de la mañana abro la puerta a la casa de mi viejo abro la puerta y en el sillón está sentada mi hermana cruzada de piernas bueno hablé con eso un rato y me dice si querés acostate en mi cama me pareció raro porque ella siempre me esquinó su pieza su cama nunca quería que nadie esté en su pieza ni que use en su cama y yo le digo de verdad si andá andá acostate tranquilo descansá bueno le doy un beso en la frente en la cabeza como siempre a mi hermana y voy y me acuesto bueno a todo esto empiezo a escuchar gritos tipo 10 y media 11 de la mañana que qué haces en mi cama que si sabés que no no me gusta que estén en mi pieza que quién te dio permiso y yo quedé como diciendo qué le pasa a esta loca y le digo escuchame si me dijiste que me vaya a acostar a tu cama que vaya a descansar a tu cama hablé con vos me dijiste yo me voy a la madrugada y no vengo hasta mañana entonces yo fui y me acosté y le digo si me dijiste vos me dice mirá Nico yo me fui a las 7 de la tarde y recién llego así que es imposible que vos hayas hablado conmigo entonces bueno yo quisiera saber qué pudo haber sido eso buenísimo tu programa querido hola soy Karina de Verazategui acá estoy viendo el homenaje que le está haciendo intrusos a Rodrigo que hoy cumpliría 50 años me acordé que en el 2000 a los pocos meses que él murió yo lo había soñado a Rodrigo le estaban haciendo una entrevista y a él se lo veía muy triste y él decía en esa entrevista que no se quería morir y después de 23 años ese sueño lo tengo todavía rondando en mi mente en mis recuerdos así que es una pena pero bueno acá viendo el homenaje muy lindo que le están haciendo los intrusos y me acordé de ese sueño así que bueno un saludo a todos y los sigo escuchando gracias no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop seguí en sintonía con Héctor en 101.5 la pop 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 11 27 84 1073 ese es el whatsapp paranormal hay más historias con Lau en vivo hola Lau ¿cómo te va? todo bien Héctor todo bien con lluvia ¿en dónde estás vos? ¿en qué ciudad estás? yo vivo yo vivo en la isla de Tigre ah mira yo soy de Tigre pero bueno trabajo en Tigre Centro te voy a contar una historia que me pasó hace un mes atrás bueno yo trabajo en casa de familia ¿sí? hace mayormente ya cinco años va a ser bueno resulta que todas las mañanas me encontraba una señora mayor ¿no? en un árbol con su perro en un árbol y se me ponía a ver siempre en un árbol sí atrás de un árbol paseando un perro bueno todas las mañanas hablaba conmigo esa señora y me contaba que se sentía sola porque el marido de ella había fallecido bueno yo me pongo a hablar con ella estuvimos hablando un poco de la vida y me dice ¿vivís lejos? mirá yo vengo de la isla le digo ah ¿sabés qué? me dice necesito a mí me encantan las flores me gustan las hortencias bueno le digo yo yo la próxima te voy a traer le digo bueno pasó el tiempo después me la cruzó otra vez a la noche cuando salgo estaba atrás del árbol y me saludaba ¿viste? bueno iba yendo a trabajar después no me la crucé más por esas casualidades de la vida me encuentro con el placero de la plaza y le pregunto mirá ¿sabés qué? le digo tengo estas dos hortencias que me pidió la señora la de acá ¿qué señora? me dice la de la casa de acá no me dice esa señora falleció hace un año ay dios yo le digo ¿vos me estás cargando? no me dice en serio hace un año falleció le digo ¿cómo puede ser si yo estuve hablando con ella? aparte de eso me pidió dos hortencias no me dice hace un año falleció todavía sigo Héctor pasando por esa casa por ese lugar y esa casa está en venta digo ¿cómo puede ser? si yo estuve con ella hablando aparte le digo tenía su perrito me contó que el marido había fallecido se sentía sola no entiendo no, no se me pone la piel de gallina porque además Laura y le digo a la gente que nos está escuchando por la pop ¿sabés la cantidad de veces que yo me quedo pensando cada vez que escucho una historia así donde alguien puede interactuar con un fallecido con un desencarnado pero que vos lo ves de carne y hueso que incluso interactúa con vos ¿sabés la cantidad de veces que debemos haber interactuado con muertos y no lo sabemos? es increíble hasta el día de ahora me pongo a pensar digo ¿cómo puede ser? y siempre paso por esa casa y esa casa está en venta y o sea que yo estuve hablando con un alma ¿no? que yo dije dentro de mí capaz que necesita ¿no? que la visite en el cementerio para llevarle para tener cantidad ¿pensaste eso vos? sí digo yo capaz que me está pidiendo que yo vaya a verla y llevarle dos flores no sé pero la verdad esto que paso todos los días ahí y es el único lugar que tengo la salida de esa calle no, no, no es de terror la verdad que es la primera vez que me pasó esto y yo me quedé helada la verdad que digo hasta el día de ahora me pongo a pensar y ayer justamente quería entrar y no podía entrar a contarte ¿viste? bueno escucha ahí me contaste la historia y te quiero agradecer mucho te mando un beso grande gracias Héctor un beso gracias 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 a vos y a todos los que están del otro lado bueno beso beso grande voy con Demian que también está en vivo Demian ¿cómo te va? ¿cómo estás Héctor? buenas noches buenas noches ¿dónde estás vos? en Córdoba Córdoba y somos colegas ¿no? vos sos locutor también sí, sí incursiono por el mundo de la locución también bueno oíme ¿tu historia tiene que ver con lo nuestro con nuestro trabajo o te pasó en otro lado? no esta es la historia en la casa de mis abuelos mi abuela siempre nos decía que para ella los muebles de su casa o todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo era muy importante y decía manera de broma el día que me toquen los muebles o que habiten esta casa les voy a tirar las patas de alguna manera viste que lo se dice mucho se decía mucho sobre todo lo decían los abuelos los padres ¿no? la gente más grande siempre decía eso claro como para que cuidemos y para que digamos respetemos esa decisión de que no se vendan los muebles y que lo cuidemos como oro bueno cuestión que facece mi abuela y la casa se tiene que alquilar de alguna u otra manera para mantenerla activa y que que bueno rinde económicamente y mi hermana le alquila la casa a a unos a unos compañeros de trabajo que necesitaban por por cuestiones de instalarse muy cerca del trabajo y sucede que en medio de la noche recibe mi hermana un llamado muy inesperado a la trasnoche le dice mira nos tuvimos que ir rápidamente de la casa porque en un momento la lámpara de la habitación comienza a vibrar todos los muebles de mi abuela y sale disparada la lámpara de un extremo de la habitación a otro y se rompe esta es contra la la otra pared entonces salen bueno temerosos de de la casa y se van a un hotel porque realmente fue muy muy impresionante lo lo que les pasó y bueno le reportan a mi hermana lo que había sucedido bueno queda como una anécdota impactante y después unos parientes alquilan la casa esas casas chorizo así que muy antiguas con un patio en el fondo le alquilan a unos tíos míos que comienzan a vivir en esa casa y comienzan a sentir ruidos como que estaban en el jardín como que alguien estaba en el jardín se fijan por la ventana no había nadie y mi tía como para para sentirse segura le dice abuelo enrique le estamos cuidando la casa y los ruidos cesan o sea como que le habla se anima a hablarle a lo que ella creía que era mi abuelo como que estaba molesto de alguna u otra manera y los ruidos paran y después otro acontecimiento es que de la cocina de las hornallas de la cocina comienza a salir agua agua de las hornallas una locura claro una locura que los plomeros mismos plomeros que van a revisar dicen no puede ser es la primera vez que nos pasa y y también lo lo digamos que lo alinearon como que había una molestia de mis abuelos o de alguna u otra manera se querían manifestar ¿no? y esa casa después se termina alquilando lo se van también mis tíos de esa casa porque de alguna u otra manera las presencias eran más notorias ¿no? se termina derrumbando la casa y pusieron un edificio que de ahí no reportaron lo terminaron vendiendo a mis padres te demandan las historias que contaste Demianche un gusto hablar con vos te mando un abrazo un gusto abrazo grande chau chau estamos en vivo gracias a todos los que se suman también al vivo de tiktok en Héctor Locutor Héctor Locutor el whatsapp paranormal abierto para vos 11-27-84-1073 más 54-9-11 27-84-1073 hay más historias hola Héctor buenas noches soy Seba de González Catán estoy en la ruta llegando a Zara de Poblito para mi casa una vuelta estábamos con uno de los amigos en casa y llegó la novia de uno de los amigos le muestro un video y en el video como era un teléfono medio viejo en el tiempo era un teléfono genérico no se veía bien se escuchaba como un lamento mi amigo se pasa el video por Bluetooth o Infrarrojo todavía está Infrarrojo no por Bluetooth y pone un teléfono un poco más tecnológico se le ve la cara al chabón así para atrás la piba decía hoy en mi cumpleaños me dejaste sola Juan le decía y de atrás el loco le decía no, no estás sola no estás sola un tipo como de rulo y ella siempre le decía que ella siempre veía cosas tiene como ese estos sentidos no sé ella ve siempre cosas raras esas así que bueno un abrazo enorme muy buena radio ojalá pueda recatar el video y te lo mandaría para que lo vea es bastante feo bueno estamos en vivo hay un montón de historias llegan escritas al Whatsapp y tengo un correo electrónico también que me gustaría dar que es trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com ahí también podés relatar tu historia Sara estás en vivo ¿cómo te va? hola ¿cómo te va? yo soy de acá de la ciudad de La Plata bienvenida le digo gracias le digo a todos que no tengan miedo que son nuestra familia que los que nos vienen a visitar a mí me pasó algo muy parecido me mudé hace muy poco cruzo la calle cruza veo que cruza una señora y digo ¿de dónde salió esta señora? entonces me habla y ella me intenta hablar y yo entro en una conversación con ella y yo hago que ella me mire me decía ¿vos sabés que mi papá falleció? y yo le decía ¿cómo estás? pero estoy bien y me decía y seguía hablando entonces yo la miro levanto la vista y era mi mamá ay Dios falleció hace cinco años pero digo cuando decís era mi mamá ¿era parecida o la viste a ella? es mi mamá era mi mamá mi mamá encarnada no sé es mi mamá que se tomó el tiempo de Dios de ella de decirme estoy acá estoy bien porque yo venía pasando por unos episodios feos y como que ella se presentó seguía hablando conmigo de lo más bien pero yo necesitaba verla porque ella me hablaba y no me daba la cara entonces yo hice que seguí la conversación y la miro y eran los ojos azules de mi mamá la cara todo y le dije wow y me quedé vuelvo a mirar me doy vuelta así le digo bueno era un día de lluvia así le digo está lloviendo sí nena me dice nena como me decía ella sí nena está lloviendo me decía pero estoy bien ya sé mucho que fallece mi papá pero estoy bien bueno le digo vete a tu casa que está lloviendo se fue me doy vuelta no la veo más sigo pasando por esa cuadra la casa no está y no no encuentro más era una casa semi abandonada con un portón estratégico yo paso y miro y no 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 la veo y veo que las personas que estaban a una cuadra de donde estaba yo esas personas estaban en su mundo es como que el tiempo se detuvo pero es algo que yo te cuento por ahí vos decís bueno está loca no le creo a la gente y es así lo viví es como que el tiempo se detuvo para ella y para mí las personas estaban en su mundo claro pero fue un episodio muy lindo fue un regalo olvídate esto fue un regalo un regalo del cielo de los ángeles que estoy más que agradecida no hay que tener miedo no hay que asustarse porque esos seres son de luz que se toman el tiempo para venir a vernos a la familia así que a las que les pasó me parece muy bien yo estoy muy feliz que no hay que tenerle miedo porque son seres de luz si tal cual che Sara buenísima tu historia creo que le hace bien a todo el mundo te mando un beso grande gracias a vos por darnos esta oportunidad de que podamos contar y comunicar a la gente mil gracias te mando un beso con tu programa chau hasta la próxima algo de lo que contaba Sara me dejó una reflexión y ya sigo hablando en vivo con ustedes y si los muertos no se van a ningún otro lado y si la energía de la gente que murió de los y las desencarnados y desencarnadas y si no se van ni a un cielo ni a un infierno que en definitiva son metáfonas si no hay otro lado si todo está ocurriendo acá aquí y ahora como dice Cerati en una de sus canciones si son distintas dimensiones en el mismo universo y hay momentos donde se abre un portal y las dimensiones se pueden cruzar ¿lo pensaron? ¿lo pensaste alguna vez? y si los muertos están con nosotros acá pero en otra dimensión en otro plano al que a veces podemos acceder universos paralelos me gusta también Gustavo que está en TikTok agregando me gusta la definición porque la energía no muere real se transforma yo creo y estoy cada vez más cerca después de 10 años de hacer este programa que estamos todos compartiendo el mismo lugar en distintos planos o dimensiones y que a veces tenemos la capacidad de ver como aparecen dobles nuestros dobles nuestros pregunta Maru pero no es que venimos a reencarnar para aprender de errores en vidas pasadas no anula una teoría a la otra no la anula algunas personas reencarnan y otras no no creas que todos reencarnan me gustaría leerte o escucharte Janet dice si Héctor yo estoy convencida de que están en otro plano paralelo el tema es que nosotros no los vemos podes opinar 11 27 84 1073 mandame un audio por whatsapp o un texto 11 27 84 1073 en este super 25 de mayo día de la patria lloviendo bueno una noche espectacular para historias paranormales hay más relatos sobrenaturales que tal Héctor buenas noches soy Hugo de Palomar fanático de tu programa muy bueno muy bueno y bueno sé que vas a ganar el Martín Fierro vamos a estar todos atentos ese día en octubre bueno nada quería contar cuando más o menos tenía entre 8 y 10 años tenía mi padrino que siempre para Semana Santa nos daba la bendición entonces yo todos los años cuando iba me iba caminando de mi casa hasta lo de mi padrino que eran 6 7 cuadras y lo veía Jesús patente lo veía que se me aparecía y me acompañaba no me hablaba pero me acompañaba y después a la noche escuchaba un canto como de ángeles que me cantaban me cantaban y yo me dormía así varios años ahora ya soy un hombre grande y bueno no me pasó más pero después lo consulté con una señora que más o menos entendía de las cosas y me dijo que eso era los ángeles que me estaban cuidando que eran ángeles de la guarda te juro que nunca nunca me voy a olvidar que lo veía Jesús que me acompañaba de la mano caminando se me pone la piel de gallina te digo así que bueno muy bueno el programa les mando un abrazo grande la mona también escuché lo de la mona el otro día la hija excelente excelente la misma voz que ella que la madre así que bueno le deseo lo mejor y bueno y vamos por el martín una noche llena de historias está Latana en tiktok hola Tana ¿cómo te va? ¿cómo estás Héctor? ¿todo bien? bien bienvenida gracias por esperarnos queremos escucharte ¿me escuchás vos? te escucho perfecto ¿me escuchás mal? sí como que se corta la comunicación bueno ahí te vamos a dar un poco más de retorno yo te escucho perfecto así que quiero oír tu historia bueno te comento ¿tana? ¿tana estás por ahí? apretaste algo que no iba Tana te fuiste te fuiste de la pantalla 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hola Héctor y a toda la gente de la noche paranormal se fue a otro plano dicen por ahí somos José y Fernanda y queríamos contar algunos sucesos que nos tocaron vivir José dice hace 10 años falleció mi abuela ella era mi mejor amiga y mucho tiempo estuve ofuscado porque le llegó la hora de irse me dolía mucho necesitaba una última charla una noche me despierto por la madrugada con mucho dolor de panza procedo a ir al baño había llevado mi celular para entretenerme mientras hacía lo mío no pasa mucho tiempo y siento que me golpean la puerta del baño tres veces para ser preciso como toda persona que está en el baño mi reacción natural fue contestar está ocupado inmediatamente racionalizo y pienso son las 3 de la mañana mi mamá tiene baño propio mi hermana también el único que tenía que bajar las escaleras hacia la planta baja era yo pensé y dije en voz alta bueno flashe inmediatamente vuelven a golpear la puerta tres veces más instantáneamente me levanté y me fui a dormir completamente asustado esa noche me tocó soñar con mi abuela mi casa es una casa grande y tenía múltiples accesos incluso uno que da directamente a la planta alta donde hace unos años había vivido mi tío me soñé saliendo de la actual casa de mi tío el cual ahora vive al otro lado y yendo para mi casa cuando salgo la veo a mi abuela por este acceso exterior a la planta alta cuando la veo le pregunto abuela estás bien ella se sonrió y me dijo sí estoy bien tengo que sacar algo de la casa y me desperté esa fue una de las varias experiencias paranormales que me tocó vivir a mí Fer dice historias de cosas paranormales muchas no tengo pero quería contarles que tengo un sentido de percepción muy desarrollado es decir percibo almas o espíritus que de alguna forma necesitan comunicarse con nuestro mundo terrenal una de las experiencias relacionadas fue que hace cuatro años estaba trabajando en una cervecería en la ciudad de Luján allí estaba el encargado el dueño que hacía un tiempo había sufrido la pérdida de su abuela yo me enteré después unos meses antes de que se inaugurara el bar cuestiones que cada vez que le estaba por llegar al local yo la veía a su abuela que deambulaba desde la recepción hasta los baños del local como buscándolo a él y ya cuando llegaba la señora o el espíritu de la señora se quedaba sentadita en una de las mesas donde tenía acceso directo a donde me desempeñaba se lo conté un par de semanas después a todo esto había estado ocurriendo todos los días la misma secuencia veía a la señora y al rato llegaba a él se lo cuento y entonces es ahí que me entero que la señora había fallecido meses antes de poder conocer el lugar pienso que fui como un puente entre ella y su nieto gracias por el espacio el programa está buenísimo nos encanta la onda que hay sigan así esta historia es regal buena noche paranormal yo tengo algo que contar una vez volviendo de trabajo en mi casa encontré moscas abundantes moscas verdes azules bueno cuestión que lo sacamos todo con mi mujer al otro día volvieron a aparecer al tercer día también hablo con mi vieja que cree mucho en eso investigo por google hablaba muy mal de la mosca decían que era algo de brujería bueno cuestión que hablando con mi vieja me aconseja tirar agua bendita por toda la casa en todos los rincones de las puertas ventanas cuando lo hago al cuarto día no había ninguna mosca no sé dónde se metieron o de dónde aparecían pero no encontré ninguno más creo reventar gracias más historias sobrenaturales en un 25 de mayo paranormal verónica cómo te va estás ahí estoy acá bueno bienvenida te escuchamos trabajando me encanta yo también todos trabajamos hoy feriado adelante todos trabajamos el 25 bueno mira mi historia es la siguiente yo tuve un bebé que falleció y yo me quedé muy mal sinceramente era mi primer hijo era muy joven tenía 22 años y lo único que pedía a Dios a la dirigen que quería volverlo a ver pasó un mes más o menos yo estaba durmiendo y me despierta y me despierta la sombra que aparecía por la puerta del dormitorio de una mujer que traía un bebé en brazos yo dije estoy equivocada estoy soñando entonces tenía pisos de cerámica y digo bueno si estoy soñando no voy a sentir el frío del piso me levanté perdóname repetime lo último pero no te entendí si estoy soñando no voy a sentir ¿qué dijiste? el frío del piso el frío del piso vos quisiste chequear que eso sea algo real y no un sueño exactamente porque mi idea era estoy soñando entonces me paré sentí el frío del piso digo no no estoy soñando estoy despierta me voy acercándose a la puerta y la mujer que tenía mi bebé me dice tu bebé está bien te lo traigo para que lo veas vas a ver que está bien entonces yo me voy acercando y veo a mi bebé que me mire y se sonríe como diciéndome mamá donde estoy estoy bien que fuerte che lo que estás contando nunca la cara de la persona que me trajo mi bebé Dios jamás le pude ver el rostro se me hizo un nudo en la garganta me imagino para vos fue una experiencia muy paranormal para la redundancia pero te hizo bien ¿no? sí me dio la paz me dio la tranquilidad de saber que mi hijo estaba bien que había alguien que lo estaba cuidando me larga a llorar ahí fue cuando se despertó mi marido y me dice ¿qué te pasa? ¿qué estás llorando? y ahí le comento que había visto al nene que alguien me lo había traído y él no no creía en lo más mínimo todo lo contrario me decía vos estás volviéndote loca la muerte del nene te está afectando vas a tener que hacer terapia obviamente y yo decía no, no, no esto no es que estoy loca yo lo vi es más le conté que yo me paré porque pensaba que estaba teniendo un sueño digo caminé descalza por la cerámica para saber que estaba despierta y llegué a estar ahí y bueno pasaron hoy 26 años y recuerdo exactamente tal cual como fue ese momento y agradezco a la vida a Dios a lo que uno crea el poderlo volver a ver aunque él ya estaba fallecido me recontra emocionó lo que contaste te mando un beso grande gracias Héctor y bueno un saludo para toda la audiencia gracias a vos chao que fuerte Dios no, Dios mío me imaginaba no sé si les pasa lo mismo a ustedes perdón pero estoy muy sensible hoy me imaginaba que ya ver a alguien que murió es movilizante imagínate ver a tu bebé que murió no, es terrible es terrible terriblemente milagroso ¿no? le hizo bien a ella hoy estoy un poco sensible porque hace un hace unas horas me enteré que murió Juan P. Romero Juan P. Romero no fue amigo mío yo no fui amigo de él pero era locutor compañero de Javi Fernández el locutor histórico de Sin Codificar creo que hoy está con el cocinero en Telefe Javi a Juan P. Romero lo conocí acá en la pop él era locutor de Pop Radio hace unos años y después me lo volví a cruzar en América y en A24 porque era productor tenía cáncer hace un año se lo habían detectado y la luchó hasta hoy no quiero decir que perdió ninguna batalla tal vez tenía ganas de descansar me enteré hoy de eso y el otro día el pésame a la familia obviamente y el otro día me enteré en intrusos que había un chico que siempre me saludaba cuando yo llegaba a América Alejandro que era fanático de la noche paranormal pero fanático mal siempre me lo crucé la semana pasada de hecho siempre me cruzaban la puerta Héctor aguante paranormal te escucho a la noche bueno me enteré ayer que murió también muerte súbita un pibe de 30 años estoy totalmente shockeado y no sé si tiene que ver con que soy con que me gusta siempre hablar y agregar algo a veces no hay que agregar nada la muerte es solamente respetarla y acompañar pero tengo la necesidad de agregar algo y tal vez tiene que ver con mi laburo con el laburo de locutor de comunicador que corta es la vida che que rápido se pasa me sale decirte y decirme no dejen para mañana el plan vean a esa persona que quieren ver acérquense a esa persona que les hace bien y aléjense de esa persona que les hace mal me sale decir eso no pierdan tiempo loco no perdamos tiempo no perdamos tiempo porque todos nos vamos a ir y no sabemos cuándo no perdamos tiempo me sale eso bueno perdón les propongo compartir una historia central retro para empezar a cerrar el programa de hoy y luego salir del clima paranormal perdónenme que no no pude controlar la emoción estamos en vivo en la noche paranormal Héctor Rossi en 101.5 la pop esta es la historia real de oscuro secreto en la provincia en primera persona soy enfermero me llamo Darío y vivo en la provincia de San Juan quise mandar esta historia ya que siento que escapa un poco a lo habitual y a lo que usualmente escucho cada noche aquí toda mi vida escuché historias acerca de fantasmas en hospitales cuando me contrataron para trabajar en uno pensé que tan solo iba a ser otro de esos lugares cargados de muerte donde las sillas se mueven solas pero ni siquiera estaba preparado para todo lo que iba a pasarme los primeros sucesos se dieron en dos noches consecutivas una noche yo estaba solo de guardia me preparé una taza de café y después fui a ver el estado de un paciente mayor de edad no habré tardado ni cinco minutos pero cuando regresé a la oficina para dar otro sorbo a mi café me di cuenta que el mismo estaba helado como si lo acabase de sacar de la heladera la noche siguiente pasó algo un poco más siniestro de nuevo yo me preparé un café y después salí a ver a los pacientes si mi olfato no fuese bueno yo hubiese bebido aquello cuando acerqué mi boca a la taza sentí automáticamente el olor a sangre la conmoción fue tal que se me cayó la taza al piso miré al frasquito con una muestra de sangre que yo debía enviar al laboratorio estaba bien algo había vertido un poco de sangre en mi taza de café otra noche me acuerdo que mientras hacía mi recorrido vi la luz de una de las habitaciones estaba encendida allí una señora muy mayor entré y la encontré despierta esta señora estaba muy medicada fue por eso que no le hice mucho caso cuando me dijo que había estado hablando con un niño que entró al cuarto cuando quise volver a mi oficina vi que la puerta no abría me di cuenta que alguien empujaba del otro lado con mi voz ordené aléjese de la puerta antes de empujar con el hombro y entrar escuché una leve risa de niño viniendo de adentro pero cuando entré no había nadie ya me di cuenta que no eran imaginaciones mías la noche en la que vi a uno de esos niños yo estaba caminando por un largo pasillo al final del mismo estaba parado un nene de ropas antiguas y cabello negro al verme giró en una esquina yo corrí pero al llegar ya no estaba en algunas ocasiones yo no estaba solo cuando pasaban estas cosas un par de veces nos pasó estando con una compañera una noche ella estaba en el baño de la oficina mientras yo revisaba a un paciente cuando estaba a pocos metros de la oficina de enfermería escucho desde adentro que ella grita mi nombre entré y nos encontramos justo cuando ella salía del baño me miró muy asustada y me dijo que mientras estaba sentada en el inodoro alguien le abrió la puerta y pensó que era yo pero no había nadie en otra ocasión ambos estábamos en la oficina y oímos pasos viniendo por el pasillo eran de pies descalzos nos miramos ambos después escuchamos golpes en la puerta abrimos y allí estaba Hugo un señor mayor con demencia senil estaba con su bata de hospital nos miró y nos dijo dígale a su hijo que no me pellizque los pies que no puedo dormir esos niños a veces eran un poco más aterradores una noche estábamos bajando por el ascensor con un compañero de pronto las luces comenzaron a prenderse y apagarse escuchamos una clara risa de niño como si estuviese con nosotros y todos los botones del ascensor comenzaron a presionarse tuvimos la suerte de no quedar atascados no sé la razón pero a veces en las noches de tormenta los niños muertos se ponían más agresivos como por ejemplo una vez en la que yo estaba sacando ropa de un armario algo dentro no me quería dejar abrir la puerta logré abrirla con violencia pero al meter la mano dentro algo me mordió no era una rata mi mano tenía marcas de pequeños dientes de niño una tarde mientras estaba tomando mate con mi abuelo le comenté esto él me dijo que era muy común ya que muchos niños habían fallecido en el terremoto del 44 me recomendó hablar con ellos que solo eran almas inocentes aquella idea sonaba descabellada pero no perdía nada intentándolo una noche mientras estaba en mi oficina vi como una silla se movía sola muy despacito le pregunté cómo se llamaba la voz resonó en el aire como un suspiro me llamo Jeremías puede sonar hasta extraño pero hablar con ese niño hizo más ligeras las cosas incluso una noche estando en el pasillo escuché la voz de Jeremías Gloria era una paciente mayor de edad que estaba al final del pasillo fui corriendo y la encontré sin pulso rápidamente le hice RCP volvió a reaccionar y entonces di aviso aquello le salvó la vida tampoco me sorprendió mucho cuando Jeremías me dijo que había fallecido en el 44 tal cual como mi abuelo me había contado comencé a preocuparme cuando más y más voces de niños me hablaban todos me terminaban repitiendo lo mismo quiero aclarar que la conversación con ellos no era fluida de cada 10 preguntas solo respondían una de manera breve fue culpa de eso yo pensé que era el terremoto del que hablaban le volví a contar todo a mi abuelo y me aconsejó anotar sus nombres para ver si podía visitar sus tumbas habría anotado ocho nombres pero de esos solo dos habían fallecido en el terremoto de los demás no hallé registros es como si jamás hubiesen existido una noche Jeremías me dio un nombre yo intuí que podía ser algún familiar tardé varios meses pero finalmente hallé a esta persona en un asilo como era un señor de 90 años no quería matarlo del susto diciendo que hablé con su hermano muerto entonces comencé preguntando sobre el terremoto lo que este señor me dijo me dio escalofríos feos días aquellos una hermana mía murió pero nosotros nos salvamos porque estábamos lejos de la zona del derrumbe los estábamos buscando a ellos mi hermano Jeremías y los chicos que desaparecieron voy a ser más claro lo que este señor me dijo no fue que los niños desaparecieron en la tragedia sino días antes hice averiguaciones un año más o menos me llevó a conseguir información por lo menos 10 niños habían desaparecido los meses anteriores al terremoto lo que ahora voy a contar es la razón por la cual mi historia es anónima Darío no es mi nombre real y esos sucesos no me pasaron ahora sino hace mucho tiempo como dije estos niños muertos no hablan de manera fluida tiran frases cortas o no responden cuando yo le pregunté a Jeremías de manera directa si lo habían asesinado este me dio el nombre de una iglesia con mucha cautela yo fui a ese lugar pedí hablar con un sacerdote me recibió un hombre de alrededor de 80 años le conté que yo era enfermero y deseaba saber cómo hacer descansar las almas de los niños en paz cuando le dije que me estaban hablando muchos que murieron al momento del terremoto el viejo se puso nervioso no hay que hablar con los muertos no los escucha a veces el maligno mete allí su voz después este sacerdote me pidió saber dónde yo trabajaba para ir a realizar una bendición yo le creí pero fui bastante ingenuo el tipo nunca fue al poco tiempo también comencé a darme cuenta que mientras manejaba por la calle había autos siguiéndome y poco después me despidieron la excusa que dio el jefe de personal fue la siguiente me comentaron que usted habla solo por las noches los pacientes dicen que habla con los muertos si usted necesita terapia podemos ayudarlo pero en este estado no puede trabajar con los pacientes solo a dos personas yo les había comentado que hablaba con los muertos a mi abuelo y al sacerdote aquel fui a esa iglesia pero para mi sorpresa al cura lo habían trasladado a otra localidad por alguna razón no me contrataban en ningún lado tuve que trabajar atendiendo pacientes a domicilio recién muchos años después pude volver a trabajar como antes y jamás volví a escuchar a niños muertos hasta el día hasta el día de hoy sigo sin saber qué pasó mi teoría es bastante siniestra creo que muchos niños fueron parte de un ritual o sacrificio y algo de todo eso tan perverso fue lo que provocó el terremoto sinceramente yo no quise investigar más hoy tantos años después sigo teniendo miedo de saber cuál es aquel oscuro secreto en la provincia esta historia es real regafa pelo rubio hasta la altura de los hombros iba caminando por lo que se ve al fondo del country aviso por radio que tengo una persona trabajador y el de la radio no me contestaba lo vuelvo a consultar a la guardia y me contesta por radio que no había nadie trabajando entonces cuando lo estoy llamando a esta persona que va caminando delante mío empecé a correr lo entro a correr 500, 600 metros se mete dentro de unas canchas de tenis y bueno ahí se desaparece caben mis compañeros que escucharon por radio que yo iba corriéndolo bueno me dijeron que yo estaba cansado que la falta de sueño por ahí la falta de tomar mate comer que se yo me pusieron miles de cosas me dejaron en la guardia y hablé con el auxiliar del country me decían ah no te había problema que no sos el único desde el año 86 hasta el año 97 un montón de gente lo vieron y es más hicieron informes la única diferencia es que vos no saliste a correr y los anteriores no así que hace un informe de esto así queda registrado que vos sos el único imbécil que lo sale a correr después de eso lo vi un par de veces más en los fondos del country pero bueno me contaron de que era una persona que había entrado a robar y bueno lo terminamos matando adentro de las instalaciones antes de que se hiciera canta así que bueno buenas noches y bueno muchísimas gracias por el programa loco la verdad muy buena hola Héctor buenas noches soy Ezequiel de Luján soy camionero una noche estaba viajando por la ruta 193 sentido Zárate San Andrés de Giles a las 2 y las 3 de la madrugada todo campo todo oscuro no hay nada en un momento una señora parada en la orilla de la ruta vengada muy alta toda un saco un traje marrón te lo juro pasó a unos kilómetros más adelante la misma mujer en la misma posición pero del otro lado de la ruta en la misma posición pasó a los pocos días vuelvo a pasar de día y más o menos de ese lugar donde la vi hay una cruz en una máquina con un accidente muy bueno el programa saludoso hola Héctor hola Mona les quería contar mi experiencia yo les cuento soy tarotista y arraiquista entonces una vez me tocó ir a la casa de un señor de un consultante para leerle las cartas en esa ocasión comencé a leerle las cartas entra su gato negro estaba muy inquieto lloraba gemía se desarrolló bastante denso la consulta la lectura el gato seguía seguía chillando maullando yo en cada esquina del cuarto del living sentía mucha densidad cuando terminé la consulta el gato siguió siguió maullando y como como que estaba pidiendo algo estaba queriendo decir algo estábamos por bajar bajar a la calle para irme entonces me quedo me quedo pensando sintiendo una vibración muy fea muy negativa en el cuarto donde había una testalera muchas copitas había whisky en una mesa ratona entonces me quedo dos segundos pensando y sentí una energía feísima bueno el tema es que le dije a este señor que acá mataron a alguien fue así sin ninguna duda a lo que él me responde sí mataron a una parejita de ancianos y por eso me dejaron alquilar más barato me dijo no me causó ninguna gracia y me contó que entraron ladrones les robaron y los apunelaron es muy heavy porque fue lo que sentí yo que había gente asesinada ahí bajamos me despidió y sentí una carga inmensa de de negatividad como la estoy sintiendo ahora que la reyo les mando un beso enorme son dos genios hola que tal buenas noches mi nombre es David soy de Merlo les quería contar una historia donde pasé en un cementerio de San Dungaray es un pueblito a 600 kilómetros de Buenos Aires dentro de Buenos Aires para el lado del sur iba de vacaciones con mi señora y mi hija pasamos por el cementerio el cementerio tiene una cabeza de un Jesús que sale gigante es enorme la entrada y bueno pasamos de día primero seguimos todo el lugar estaban las puertas cerradas y no fuimos seguimos de largo y no fuimos para otro pueblo cuando volvimos a la noche noche de tormenta dijimos bueno vamos a parar y sacar unas fotos ahí nos acercamos con mi hija pues mi señora no quiso acercarse de repente empezamos a escuchar gritos gritos de chicos gritos de mujeres y bueno mi hija empezó a asustar y digo bueno vámonos vámonos y cuando miro hacia la puerta que la tenía a 200 metros la puerta se abre de golpe una puerta gigante debe tener una puerta de esa puerta debe tener más de 3 metros se abre la puerta de golpe y empezamos a escuchar un grito que se venía acercando hacia nosotros la verdad no sé qué era no sé quién era pero salimos corriendo de ahí nos subimos a la camioneta y no fue quería contar esta historia buenas noches mi nombre es Sergio soy de resistencia de Chaco ayer había enviado un audio en el cual contaba que en mi casa se escuchaban ruidos así cuando de repente estaba sentado en el comedor se movían las sillas estabas en las habitaciones de arriba se escuchaba ruido abajo como cantaba alguien bajaba así no había nadie bueno en fin pasado el tiempo mi mamá se hizo cristiana y bueno y averiguó que alguien le había hecho un trabajo de brujería como para que no progrese y todo eso y algo de eso había de real porque cerca de las habitaciones los focos se quemaban no se podían prender siempre estaba oscura una parte de un pasillo que conectaba al baño soñaba con cosas feas cosas así extrañas yo una vez soñé con personas de color haciendo como el amor bajo mi cama eso es bien de brujería o soñabas que te estiraban de los pies o que no te podías mover tipo para crisis de sueño en fin son cosas que a veces uno las cuenta y contarles una cosa y pasarles otra así que a cuidarse de las personas que uno deja entrar en su casa no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te dejan maquinando hasta su próxima edición dale Héctor esos adelantos me dejan remanija amigo pero metele de la vez mete la toa mete la toa che Rosy me prestas un palo loco dale si sos prestamista adelanto 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 prestame un palo entonces buenas noches buenas noches me llamo Pablo monzón soy el oyente de ustedes cuando vengo a Buenos Aires soy camionero espectacular el programa que tal buenas noches Héctor estoy escuchando que hoy es el día del operador de radio bueno un saludo para todos los operadores de radio principalmente para vos y todos y la radio es una gran compañía para todas las personas yo creo que ya te lo dije muchas veces mi nombre es Susana de San Martín desde que te escucho a vos muy raro que ponga una serie o una película bueno saludos para todos hoy no es historia tengo algunas que ya te voy a llamar unas cuantas un saludo chau hola Héctor soy Samy de Adrogue como todas las noches tu fiel oyente de la paranormal me gustaría que cuentes historias paranormales de famosos por ejemplo habría que averiguar si Tina Turner tuvo alguna historia paranormal y así recordarla hoy en el día de su fallecimiento aguante la paranormal aguante la trasnoche pop los amo Héctor Mona saludos a mi Adrogue y familia buenas noches mi nombre es Daniel Miño los escucho siempre son mi fiel compañero soy camionero y ando en la ruta toda la noche así que la verdad que son mi fiel compañía hola Héctor buenas noches acá Ricardo ganamos este bueno como Tiki estaba haciendo cosas esto sé que se ve feo pero bueno es así lo que hacemos cuando hacemos obligación de santo hoy por hoy tengo una energía muy hermosa estoy bien gracias a Dios y bueno como te dije vamos por más esto se hace para trabajar con trabajo fuerte para ayudar a la gente para eso me estoy preparando como te dije y bueno es así quería mostrarte la realidad de que esto es verdad es muy lindo es sano y curativo que más te puedo decir con mucha luz mucha energía mucha paz y es el deseo para toda la gente y todo aquel que necesite de esa energía ese ritual de orilla de santo bueno buenas noches Héctor buenas noches abrazos luminosos como dice el doctor en vaceras bendiciones que siempre estén bien que tu programa siempre avance hacia adelante las historias están buenísimas te doy mi abrazo y mi apretón de mano también y bueno en algún momento nos estaremos viendo y nada agradecerte todo lo que haces también por la gente porque también los ayudas desde ese punto cuando te preguntan cosas que ellos no entienden y bueno esto es así para las personas que no entienden esto es sagrado y bueno se trata de eso buenas noches esto y bendiciones para todos hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches mi nombre es Viera Leonardo de Lomas ¿cuándo van a pasar un odio mío? por favor los escucho todo el tiempo acá arriba del patrullero ¡Viva la patria! bienvenidos a Maquinando sabe el pericón en cualquier momento ¿qué es el 25 de mayo? uy no la revolución te juro que no sé no vamos a hacer fiesta patria por favor sí ya sé fiesta patria pero que se conmemora el primer gobierno patrio cuando ya nos reconocimos como soberanos no la independencia la independencia no es de julio pero sí fue cuando desoímos a España ¿se me hicieron de negrito mazamorrera todo eso que se usaba antes o no? sí a mí me vestían de edad mantiguá y aparte me decían que tenía cara de edad mantiguá mirá porque ella te da muy desociedad adivinen a mí qué personaje me daban la negrita obvio la negrita ¿no partías comida? la mazamorrera con las empanadas en la cabeza obvio me encanta qué mal eso no se usa más el tisne en la piel cada uno va a estar bien eso era re estigmatizante tal cual yo era negrito igual no sé para qué me tisnaba la cara pero con corcho quemado con corcho quemado todo ilegal eso hoy no se puede hacer te tapa todos los poros te descompone en veneno de amor y a la mina no saben lo mal que se escuchan estos auriculares así no sos vos no se escuchan el mío es perfecto se escucha espectacular querida mis auriculares se escuchan re mal bueno bueno a qué ibas con esto 25 de mayo de las comidas patrias comieron empanadas como se come locro y vino lamentable o gracias a dios no sé cómo arrancar ustedes pónganle el copete a lo que voy a contarles lamentablemente o gracias a dios trabajo yo no tengo feriado ni nada no ninguno tengo feriado de lo espectacular fui por todas las cantinas hoy cuando me iba para intrusos locro voy locro explotado de gente palermo toda la gente que no labura festejando feriado comiendo locro y yo laburando acá como un esclavo haciendo todo lo de todo en el caballo en el caballo así que acá estoy no pude comer nada de todo eso no sé la mona vos los pastelitos que te gustan de membrillo o de batata me gustan los dos pero de membrillo más a mí también bueno igual los compro mi mamá revaga pero lo que hace muy rico son las empanadas de carne picada pero tarde ya se come tarde porque no llego también como Héctor se entra temprano así que bueno hay que enganchar el horario no es que uno está reunido para nosotros no hay feriado no hay nada se labura bueno por suerte nos pagan triple por eso te digo no sé si es a favor lo que dije al principio gracias a dios lamentablemente no me quejo y no me importa comer locro de hecho no me gusta el locro o sea no me gusta hacer lo que hacen todos el día que lo hacen todos sos muy anti es que me salió re bien la frase no me va a salir de nuevo bien no me gusta hacer lo que hacen todos el día que todos hacen eso vos querés comer locro en enero el 29 de cada mes los ñokis cuando los comes cuando se me canta el culo menos el 29 menos el 29 porque encima hay fila en todos lados la gente te lo cobra más caro no me interesa poner los dos pesitos abajo del plato no tengo billete de dos pesos no tengo billete de dos pesos no tengo billete de dos mil hay que poner dos mil abajo me parece si ya dos pesos el que pone dos pesos te parte el plato de la mano no es que ya no existen por eso te lo digo en la moneda no no ni tampoco hay monedas ahora ah mirá el otro día leí un artículo porque yo conduzco un noticiero ah estás muy informado que no se acuñan más monedas muy linda palabra porque el valor del bronce es más caro que lo que vale la moneda está muy caro es increíble real o sea una moneda de dos pesos hacerla sale nueve claro no tiene sentido con razón que en mi casa chicos robaron están vendiendo todo el portero eléctrico es carísimo carísimo si ustedes tienen monedas en el mercado negro no sé dónde es o hay un lugar legal donde podés vender la moneda voy a subir el link a mi instagram de donde podemos ir a vender monedas estás en esa qué cafecito es verdad dejé cafecito dejaste todo lo que no una sola cosa no retoma cafecito ya fue chicos me robaron el portero eléctrico y todo lo que es los picaportes del edificio una inseguridad terrible se me jano este claro ¿dónde vivimos? ¿cómo entras? a las patadas por facultad patía la puerta ahí llegué boom que va como la policía cuando viene a hacer un allanamiento policía es en acciones policía es en acciones no, terrible porque hoy ya es jueves mucha gente ya está viviendo el fin de semana ay, qué lindo sí, porque es largo ahora salís a la puerta acá está explotado de gente para el armo toda la gente viviendo como si fuera sábado a la noche y yo todavía tengo que ir a trabajar un día más entero no, en un rato ahora ya tengo que seguir trabajando todo el saliado lo vas a hacer informativamente no te podés tomar tremendo hago los números lo único que digo yo no sé si vengo mañana no sé si vengo mañana hace lo que quieras pero no maquinando directo no vengo ¿tienes un plan? ¿tienes un productor vemos o no? cuando no viene Macarena viene siempre igual sí, no falta nunca Iván tampoco o ya vamos al Audi si llegaran a faltar siempre hay alguien que tiene ganas de trabajar más con Héctor más con nosotros obvio obvio no, no, pero vengo no la jugué mirá que no, vengo no, me arrepiento me arrepiento me arrepiento de lo que dije bueno, bueno y entonces ¿a dónde vamos Juan? lo de 25 de mayo me quedé esperando no, no quiero charlar claro ella quiere charlar feri feriado para todos no, pensé que venía bueno porque 25 de mayo no, pero para que se acuerden que era 25 de mayo perfecto, me encantó ustedes ya han dado cuenta todo el día que era 25 de mayo hoy ¿cómo no? te quería recordar hoy es 25 de mayo perfecto y ahora por ejemplo ¿ustedes ya cenaron? ¿ya comimos acá en la radio? picamos algo yo comí un pollo que siento que me quedaron todas las semillas efectivamente entre los dientes nada patrio comiste no, nada patrio bueno vamos a hacer una cosa mañana es viernes si ustedes me lo permiten mañana no me voy a quedar amaquinando mañana es gracias gracias